La Universidad Nacional de Barcelona 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 que voy a decir lo más sencillo es verdad que la medicina fetano nos llamó a muchos porque es una rama que ya saben ustedes que nació prácticamente hace 30-35 años cuando todavía tocábamos al feto desde fuera y nos hallamos en silla de niño o niña y en este momento tenemos una capacidad tecnológica extremadamente elevada para hacer diagnóstico y para predecir los problemas del embarazo sin embargo existe todavía una gran ideogenicidad en la aplicación de esta tecnología y a veces cuesta un poco situarse de cuáles son los retos que tenemos en este momento entonces yo siempre insisto en la idea que las demandas de la sociedad ya son claramente importantes la medicina fetano nació por la combinación de tres factores porque el feto lo podíamos ver por primera vez y la madre y el padre lo veían y esto les llamaba pues claro les hacía tomar conciencia el que estaban delante de su futuro dijo nuestra capacidad diagnóstica que ya empezó a existir y cada vez es más grande y la sociedad de información que es algo que forma parte de la medicina actual en general y de la medicina fetal y esto hace que las demandas para una terapia para una terapia para una terapia clave 0 edificio gris 1 primer piso pasillo conector a edificio naranjo clave 0 edificio gris 1 primer piso pasillo conector a edificio naranjo vale no es un diente que el juego no bueno entonces en ese sentido las demandas no hacen más que aumentar y todos somos conscientes de la importancia de la medicina sin embargo siempre insisto en la importancia de cómo cuáles son los recursos que tenemos el primer gran récord que tenemos en la medicina fetal actual que sigue siendo el mismo que tenemos una falta de comprensión de cuál es verdaderamente el foco principal de la medicina y el foco principal de la medicina es la medicina de toda la población y en el embarazo hay una relación inversamente proporcional entre la complejidad del embarazo y el volumen es decir la mayoría de embarazos tienen poca complejidad tienen poca complejidad es decir la gran mayoría de embarazos necesitan básicamente un sistema público y solo para 5 o 10% necesitamos sistemas terciarios y si hablamos ya de terapia fetal que hablaremos un poquito en estos días estamos hablando de un caso de camemil embarazos realmente son es lo último que debemos empezar cuando estructuramos un sistema de medicina fatal primero que debemos empezar es cómo podemos enfocarnos a la detección de los grandes problemas los grandes problemas de la medicina fetal que en realidad son los mismos que los de la medicina materna fetal la medicina fetal ha evolucionado mucho y cuando yo empecé a hacer terinatología pues todavía hablábamos de terinatólogos yo no sé si todavía se utiliza ese término pero los más históricos lo recordarán todavía en la sociedad de terinatología inicialmente era completamente normal que existiese un terinatólogo y que dijese bueno voy a enviar a esta paciente al ecografista y hoy hay el ecógrafo que es no sé es uno de esos aparatos de ahí pero no sé cuál el que tiene pantalla y yo tenía un jefe de terinatología que decía bueno que le pasen la plancha porque estos que pasan la plancha y bueno y claro esto tuvo una fase de transición en la que todavía te podías permitir decir que eras terinatólogo sin saber lo que era un ecógrafo y a ella es imposible entonces hoy en día decir que eres especialista en materia fetal y no hacer ecografía es imposible o sea todo es posible en la vida pero si te pasa en tu caso es que estás empezando a estar muy fuera de tu tiempo porque ecografía es esa parte absoluta por tanto y eso es lo que explica que la medicina fetal en realidad se ha acabado metiendo en todo la medicina fetal al principio era la transucencia local y lo de hacer fetoscopia y en este momento la medicina fetal es a pericción de la preeclampsia a pericción de la preeclampsia a prematuridad y que es imposible hacer en buen medazo sin una buena formación y en realidad vamos hacia una integración cada vez más grande evidentemente hay un control del embarazo que puede hacer un especialista que no es que está especializado evidentemente en algunos países médicos generales en otros países pues con varonas o matronas es decir eso está aceptado que puede ser así pero el control del embarazo que necesita ya una cierta complejidad y todos los programas de screening pasan por la interacción de la imagen y la aplicación de especialistas que utilicen el corazón bueno entonces en ese sentido nuestro gran reto el gran reto que tenemos en la actualidad el gran problema que tenemos todos los países es la variabilidad la variabilidad es altísima es decir tenemos una capacidad de diagnóstico que es absolutamente diferente la medicina fetal y el embarazo en la práctica no existe sin un buen sistema público porque para la gran mayoría de las patologías el paciente cuando le duele pues nos avisa pero la medicina fetal no tenemos que ir a buscar porque el feto obviamente ni el feto ni la madre cuando están en las fases en las que podemos actuar actúa por tanto podemos tener las mejores unidades de la medicina fetal del mundo pero si no tenemos un buen sistema de salud con ecografías que detecten los problemas y con la actividad de ecografía podemos poner unidades de control de la gestación por tanto en ese sentido el gran reto es cómo conseguir que la tasa de diagnóstico sea buena nosotros en Europa tenemos todavía tasas subóptimas hemos mejorado muchísimo pero seguro en Chile las tasas son subóptimas ¿no? todavía imagino subóptima es una palabra que se te queda muy bien después la podemos traducir por otras más duras pero bueno digamos que siempre subóptimo queda bien bueno todavía que te padejo de óptimo en el sentido porque en realidad claro el objetivo fundamental que tenemos en medicina fetal y en medicina materno fetal que yo creo que ya son equivalentes actualmente es detectar los grandes problemas y los grandes problemas entonces la visión es muy amplia yo creo que la visión de la especialista al ser muy amplia y los grandes problemas que tenemos en la actualidad básicamente son problemas obstétricos para la prematividad las preeclampsias y las hipertensiones y los problemas de crecimiento y todos los podemos influir de una forma importante con un manejo global que integra el marco fotográfico en algunos casos hemos avanzado bastante como por ejemplo en la predicción de la preeclampsia en primer trimestre el manejo del trasordimiento y su comprensión y en otros hemos avanzado poco como en la prematividad la verdad si hemos avanzado poco toda la controversia de si podemos predecir la prematividad e interferir con ella podemos hacer pequeñas cosas pero en algunas sí que podemos influir pero la integración y todos los avances que están viniendo en estos campos se vienen de los grupos de medicina fetal por tanto esa diferenciación yo creo que ya no tiene mucho sentido no sé si estamos hablando de que es el embarazo general y la medicina de los fetales la parte más de convergida la que llevamos más los especialistas los efectos fetales son una parte pero son una parte de equipo en primer lugar además porque para pocos de ellos tenemos capacidad de tratar es muy importante detectarlos evidentemente pero la misión de cualquier unidad actual y de cualquier especialista que se dedique es que debemos integrar ya el control desde un punto de vista integrante de la medicina fetal para detectar y reducir el impacto de estos problemas y creo que ese es el rato principal que tiene la medicina fetal y la pobre hablaremos de algunos de estos temas durante la y creo que los grandes centros de medicina fetal que de alguna forma son los que generan la evidencia o la mayor parte de la evidencia también tienen tienen una tienen una razón seria importante de ahí la importancia de lo que les comentaba yo no voy a salir de aquí porque esto se lo voy a enseñar por una web porque lo había cargado ahora no se da aquí bueno algunos de ustedes estarán familiarizados con nuestra web y realmente el objetivo siempre ha sido una de las cosas que nos planteamos hace años fue bueno cómo podemos hacer algo que sea más útil porque en realidad claro cuando uno se va haciendo mayor pues se da cuenta que la mayoría de las cosas que hacen en la vida pues en fin también dice bueno y al final ¿qué habré hecho? que sirva para algo y en realidad no hay nada que sirva en la vida más que ayudar a los demás no hay nada que podamos hacer que sea útil que se ayudará que podáis ayudar a la gente más corta y que tienes contigo eso es cuando ustedes y los que tengan más edad ya lo saben pero las cosas que al final dicen bueno si hemos hecho algo que valga la pena no es publicar en American Journal no es el jefe es de un gran departamento porque a los tres días de IT el primer reciente llega y dice ¿quién es el señor mayor que está por ahí? que se ha colocado que no es geriatría no no pues mira antes de cuatro días ya por aquí flotando sin tocar el suelo pues claro toca bastante y me dicen no el banco de la ley está en el banco del parque para echarle migas a las palomas y hace diez días el rey era el papa o sea es así la vida entonces es bueno darse cuenta de eso y pensar bueno ahora que podemos aportar algo ¿qué podemos hacer? entonces nos planteamos que teníamos que hacer docencia y hacer docencia que llegase a mucha gente y por eso nos planteamos hacer los cursos online que es una cosa por su iniciativa que planteamos hace años y que realmente funciona muy bien hay más de 8000 personas que los han hecho y son cursos que básicamente en este momento estamos dejando a mitad del precio o estamos haciendo opciones de regalo más de la mitad o sea estamos haciendo lo justo para que se sostenga pero claro pues todo el dinero hay que sostenerlo pero esta web realmente nos ha costado bastante que no funcione bien pero la verdad es que estamos sacando cursos gratuitos módulos gratuitos y estamos haciendo módulos también para colaborar con diferentes zonas del mundo no solo en español también en la India hay fundaciones para que los médicos se formen porque uno de los grandísimos problemas que uno detecta cuando va por el mundo es que en muchos sitios del mundo realmente el gran problema es la formación hay mujeres por supuesto niños que se mueven y hay recursos pero se usan mal entonces la formación es fundamental en ese sentido una de las grandes sanciones cuando se abre un curso de estos hay gente que se los puede postear y sostiene todos los demás hay zonas incluso en sus propios países quizás Chile es el país latinoamericano con menores desigualdades pero como saben ustedes en Latinoamérica es un ejemplo de grandes desigualdades zonas de por otro con clínicas como esta y zonas a los 100 kilómetros con recursos bajísimos y eso pasa en toda Latinoamérica entonces ayudar en ese sentido es una parte importante porque ese es uno de los grandes retos que tenemos y yo creo que como país cualquier país nos tenemos que plantear eso cómo podemos igualar las oportunidades de la gente para que accedan a cosas que nosotros tenemos disponibles la formación es bueno el aspecto número uno y por tanto en ese sentido es uno de los aspectos fundamentales claro y en ese lado es un punto de vista más casi de solidaridad obviamente también partimos de aspectos mucho más especializados tenemos un fero virtual esto ya es una oferta para gente que tiene una capacidad positiva aunque a partir del próximo año el 10% de las platas son gratis supuestamente realizamos betas a gente nos tiene que justificar nos va a tener una foto de la cabaña pasando hambre pero nos tiene que justificar pero de alguna forma creamos que es fundamental siempre intentamos llegar al punto de equilibrio y a partir de ahí ofrecer ofrecer esa formación porque al final siempre tenemos que pensar que cuando estamos formando bien a alguien estamos ayudando a alguien que sale su vida porque hay gente que no fallece por problemas experimentales bueno las calculadoras estacionales los cursos no hay gratuitos todo eso ha sido un gran esfuerzo con estos dos años porque nos dimos cuenta que bueno aparte de publicar en American Journal pues tenemos que hacer algo que ayudase y es algo de lo que estamos mucho más favorosos que publicar en American Journal que realmente pues obviamente también es importante hacerlo tienes que publicar en revistas porque si no lo que dices no se va a hacer nada pero realmente es fundamental tanto en ese sentido esa es una parte esencial yo creo que ese es el gran reto que tenemos en la medicina creo que los grandes grupos tenemos el gran reto de distribuir nuestro conocimiento y de conseguir que la medicina que existe se explique en el mayor número de personas y creo que ese es uno de los de los grandes retos que tenemos los grupos y los países y los sistemas muchos de ustedes conocerán nuestra web tenemos muchísimos visitantes chilenos y de hecho en este momento pues ya les hago un pequeño inciso antes de pasar un tema ya más fashion y más inglés pues realmente estamos potenciando cada vez más esa faceta como han visto en el curso salía la presentación esa del curso de Cartagena que ya no he prestado ellos yo no les he insistido la que hizo la web no le caigo viento siempre ponen una foto de Figueras y Martínez Moreno sin verano y una foto que me hicieron un día que parece que me acabe de despertar de tumba que nos hicieron un día de invierno que hacía un frío que te morías y me decían que no tenían que hacerte estas fusiones me ponen ahí en medio y me sigo encontrando esa foto y me perseguirá hasta la tumba entra mejor dicho entonces ese bueno el curso ese es una de las actividades que hacemos pero realmente una de las cosas que tiene importante ese curso es que habrán visto que hay un consejo internacional de algún médico chileno o terreno es decir al final has de coger a uno y ya sabemos que en todo el mundo de entornos latinos cuando escoges a uno ya te creas cinco enemigos pero bueno al final uno has de coger y Chile es un problema porque siempre digo que hay más especialistas en medicina fetal que fetos enfermos y bueno es un país con demasiado nivel pero bueno es decir es algo que lo iríamos cambiando pero nuestra intención es ir integrando en una iniciativa que también está en inglés y que va a estar tiene una visión global pero con un asiento muy hispano parlante porque nos une una lengua que nos acerca muchísimo porque nadie te entiende el español que yo voy a poner y tal estoy en tu propio idioma en el sentido pues tan profesor siempre nos sentimos tan cercanos y por lo tanto ese consejo internacional pues lo vamos a ir ampliando también que tenemos una parte que es social que es la innatal porque también fue uno de nuestros grandes objetivos es decir tendríamos que dar algo que permita que a una mujer en cualquier parte del mundo pueda acceder a información sobre el embarazo que eso le permita entender cosas que le están pasando porque saben que el 60% de los resultados de salud se explican por el usuario el usuario no entiende que tiene que usar y que no entiende entonces por tanto una de las grandes responsabilidades es la información o sea el innatal ya nació hace años tiene más de 10 millones de visitas 60% son de Latinoamérica 6 millones y sigue creciendo y a partir de este año pues inicia diversos proyectos solidarios en Colombia en Perú dice que yo creo que es la interacción de que todo lo que hacemos en medicina tiene que hacer y nosotros somos de que afortunada la vida no se ha tratado bien en general y por tanto es muy importante recordar que ayudar la medicina y la salud es algo que está a disposición y a veces con muy pocas cosas lo ayudamos por tanto el gran reto es eso conseguir que la salud llegue al máximo y si volvemos a lo que hablábamos medicina materno que está realmente nuestro reto y seguro que el reto de Chile como el reto que tenemos en España es básicamente conseguir que no haya variabilidad a la persona que vaya le pondría y consultar lo clave lo más importante y después de ahí que también hacer todos los que tienen muy alto nivel que ahí se le van a arreglar bien en ese sentido claro ese es el reto y eso os lo voy a decir porque yo creo que es muy importante entender eso y aquellos que usen nuestra web pues verán que progresivamente vamos introduciendo una participación más grande que en la tarde irán participando médicos latinoamericanos que participarán que opinarán y empezaremos con una serie de proyectos solidarios que iremos implementando en diferentes países en una iniciativa que queremos que sea muy participada por nosotros realmente claro después pasamos al otro punto cerramos la parte de salud pública y hablamos de medicina fetal en general que son los grandes retos que tenemos y los grandes aspectos que tiene la medicina del futuro y básicamente la principal es la prevención y la prevención vamos a hablar de esto a lo largo del curso y por tanto yo no me voy a extender demasiado y el principal es la prevención y la prevención así como podemos detectar en el segundo trimestre la mayoría de problemas y como podemos seleccionar el grupo de mujeres que necesitarán una atención entonces hablaremos de screen de preclamia no es que no me haya mirado el programa pero estoy con tantas clases que es normal que hablaremos de retraso de crecimiento bueno en el sentido de esa predicción prevención y como podemos aplicar esos programas de una forma sostenible como podemos hacerlo bien también podemos hablar de como hacerlo en nuestros protocolos en el futuro también vamos a poner hojas de información a la paciente porque también la prevención una de las grandes problemas que tenemos en la medicina actual es que conseguimos predecir enfermedades y conseguimos detectar al 5% de mujeres del 3% que van a hacer una preclamia detectamos al 90% y ese 3% es muy feliz y al otro 15% de la paciente nos hemos creado una patología psiquiátrica diciendo que se tiene alto riesgo y una enfermedad que no sabía ni que existía les la han llevado en Google y hemos dado trabajo a los psicólogos o sea que ¿cómo podemos hacer bien la medicina? no crear ansiedad que es lo que está haciendo la medicina actual que nos vuelve a todos histéricos con tantas pruebas que nos viven pobres en nuestro futuro que al final pues claro las medidas son mucho más tranquilos que saberlo o sea que en ese sentido el gran reto es cómo hacer esto y cómo hacerlo bien cómo mejorar el bienestar porque nuestro objetivo es mejorar el bienestar en ese sentido o sea que la número uno es la predicción a la prevención uno de los grandes avances es el diagnóstico prenatal como vamos a introducir todas las nuevas técnicas de diagnóstico prenatal en el futuro y esto les voy a dar dos pinceladas porque es el único tema que no tenemos una clase específica para esto la terapia fetal evidentemente es un gran reto la vamos a mejorar estamos trabajando y en los próximos años verán avances verán que podemos poner catéteres a los fetos podemos tener sensores fetales pero todo esto como les he dicho va a afectar a una proporción pequeña yo creo que en la práctica es algo que es interesante hay que conocerlo que existe pero no va a afectar la vida de la mayoría de los que hacemos medicina materno fetal por tanto no creo que sea exactamente donde hay que poner más foco si en el diagnóstico evidentemente otro de los grandes retos de los próximos años es como integramos y todavía no lo sabemos pero yo les daré también un par de risas ahora porque es uno de los temas que tengo como integramos lo que cada vez nos estamos dando más cuenta que el embarazo produce programación fetal es decir es un concepto aceptado que tu inteligencia depende una tercera parte de tu vida fetal una tercera parte de tus años de infancia y una tercera parte de tus genes tanto los genes son importantes pero no tanto y muchas cosas de nuestra salud los genes contribuyen entre un 20 y un 5% cuando a uno le hacen estos genes de predisposición esto que les decía que podemos hacer un gen de predisposición genética para saber si va a tener cáncer de colon ¡ay qué bien! muchas gracias porque mire esta semana que estaba tranquilo venga voy a hacer un STS a ver si me estés un poco y al final me dice bueno pero eso si me sale positivo que hago no o cambia de estilo de vida y ya está para eso cambia de estilo de vida a priori y no se haga el test o sea que en realidad los genes explican una parte pequeña en realidad si todo es una muy buena dieta pues tu polvo va a estar tranquilo y ya está y la gente que tiene predisposición es la que se aprema la dieta es la que va a hacer el problema o sea que en ese sentido entonces realmente los genes explican una parte pequeña y el ambiente explica el hecho el gen como tenemos escrito es que el gen pone las circunstancias pero el que las hace pasar sí o no pone las condiciones pero el que las hace pasar es el ambiente y eso es un aspecto fundamental de la vida genética ¿cómo integramos eso en la práctica? hoy en día poco pero hay que saber un pequeño avance de la programación y después lo que vamos también a ver grandes avances que uno de ellos hablamos en este curso es la medicina cuantitativa de imagen es decir el efecto es un paciente al que no tenemos acceso y si no me hago podemos ver la medicina está haciendo una gran evolución en el desarrollo de técnicas de imagen para hacer diagnóstico yo puedo coger una resonancia magnética mirar el cerebro y puedo mirar no hoy todavía pero en pocos años puedo hacer un análisis cuantitativo para ver si hay placas de amiloide porque puedo entrenar a los sistemas para que detecten por lo cual no necesito hacer diagnósticos más complicados puedo detectar a lo mejor si un paciente está haciendo Alzheimer en una fase mucho más precoz cuando ya tiene las placas ahí y ya empezó a hacer la trofección cerebral hoy que me interpreto para Alzheimer evidentemente pues poco me sirve pero quizás cuando lo vaya pues me va a servir y en ese sentido ¿cómo podemos hacer diagnósticos con imagen? algo que la sociedad pide no me meta tubos me pinche ahora me meta en una resonancia ya me diagnóstico entonces el feto entonces el feto es el paciente de alta porque además es que nos cuesta llegar a él por tanto vamos a utilizar en los próximos años cada vez más técnicas que nos van a permitir hacer diagnósticos basándonos en el análisis computizador de la imagen eso son grandes líneas que vamos a avanzar de forma muy breve antes de pasar al siguiente tema el único del que les voy a hablar es del diagnóstico prenatal porque yo no sé me imagino que la implantación del DNA en sangre materna está siendo cada vez más importante aquí en Chile es decir ya saben que bueno pues había todas estas gráficas estos de Nicolaides yo realmente se lo copié hace unos años no sé ni siquiera si todavía lo usan pero está bien porque te explica cómo en una población ideal de 100.000 embarazos como no podemos hacer una amniocentesis a todo el mundo pues realmente hemos ido introduciendo una serie de métodos que nos permiten cribar primero usábamos la edad después la bioquímica combinábamos y ya podíamos detectar bastantes pero realmente ahora apareció el 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 ¿no? ¿qué es esto? y en ese sentido pues nos ha cambiado completamente ¿no? toda la toda la visión ¿no? y realmente es el mejor sin ninguna duda el sistema que tenemos ¿no? detecta pues esas porciones de DNA fetal que están en sangre materna que son que cuando hay una trisomía pues aumentan en relación a la madre y nos permite detectar saben que hay técnicas variables algunas que van directamente a buscar marcadores de esos tromosomas otras que secuencian todo el genoma son diferentes otras que utilizan polimorfismos pero en esencia todos funcionan muy bien realmente tienen tasas de detectores mayores al 99% y en teoría tienen unas tasas de falsos positivos es decir ¿cuántas mujeres voy a tener que hacer a mí en centesis para pues realmente bajísimas menos de 1% por tanto esa prueba mejor que hay como screening sin ninguna duda y lo va a ser incuestionablemente ¿no? ¿por qué no lo aplicamos en toda la población todavía? porque es muy caro ¿no? o sea en realidad no lo estamos usando en toda la población porque es muy caro no solo por eso pero y es importante también entenderlo en ese sentido o sea es el mejor término pasivo sin ninguna duda eso es incuestionable ¿no? lo que pasa es que bueno de momento es muy caro ¿no? hay que recordar que por supuesto sigue haciendo bastante la mecografía el cliente misterio pues mira hombre eso es una obviedad bueno es una obviedad pero sepan que pues hay desinformación y nos encontramos con mujeres pues que les han dicho que bueno con esta prueba se mira todo ¿no? entonces es muy importante siempre centrar ¿no? estamos mirando un riesgo de trisonías cuidado y hay un argumento importante o sea si uno quiere un asesoramiento muy bueno no se mejor y es importante saberlo es decir es un muy buen método de despedir pero no es un buen método diagnóstico y el sentido no es universal y no es universal porque tiene una tasa de casos en los que no va a haber suficiente DNA en la sangre saben que hay casos que dicen no sé los que lo hayan usado pues puede que les haya dado un caso y no es informativo ¿por qué? porque no hemos recuperado suficiente DNA en la sangre de la madre pueden repetirlo pero el 50% va a volver a salir negativo cada vez es más bajo ese porcentaje porque cada vez lo hace mejor pero siempre va a existir ese porcentaje y esos casos vamos a tener que acabar haciendo una prueba masiva porque la mayoría de casos porque ya hemos metido un estrés importante pero además es que la utilización en múltiples es difícil algunos test funcionan en múltiples no todos cuando llegó donación según test tampoco funcionan o sea que hay un porcentaje de casos en los que no podemos aplicar y hay que estar al caso y hay que saber que eso es posible porque entonces ya no me estás cubriendo si no me cubres el 100% de la población estás creando un problema entonces a esos pacientes voy a tener que hacerles alguna solución y por tanto y hay una tasa de falsos positivos que la real la real realmente estaría esta entre el 1 y el 2% o sea en la práctica el falso positivo entendemos como a la paciente que le voy a tener que hacer una prueba masiva o sea que sigue siendo lo mejor sin ninguna duda pero la tasa de falsos positivos seguramente no va a bajar tanto pero es incuestionable ahora mismo no sé que precio estar aquí 400, 500 dólares casi o menos pero va a bajar hay mucha presión hay compañías chinas que lo están que lo están haciendo funciona bastante bien dicen los norteamericanos hay laboratorios también en Europa ya norteamericanos dicen sí bueno pero no esto es un poquito mejor que el de los chinos ya como uno ya sabe que hay comercios chinos también en Europa hay muchos claro cuando pongas a poner de los chinos porque sabes que no es tan bueno como lo que has comprado en otra tienda pero bueno más o menos pues están funcionando bien tienen publicaciones de 40, 50 mil con mudo ejecutados y claro van a bajar precios o sea es una cosa de 5, 10 años va a caer en mitad va a ser lo que van a ver todos ustedes o sea todos vamos a hacer esto sin ninguna duda haremos una ecografía en el trimestre pero tendremos claro que es un streaming de down que es un día 21 puede que nos permita mirar algunas direcciones han visto que hay algunos de estos test que permiten mirar direcciones ten en cuenta que lo de mirar anomalías a medida que vayamos añadiendo anomalías emiremos añadiendo falsos positivos cuando uno hace un test por lo que uno que sea test siempre tiene un falso positivo entonces si yo miro 50 cosas pues tengo 50 falsos positivos y al final voy aumentando el número de casos que generan angustia que voy a hacer una biocentesis o sea que hay que tener en cuenta que hay unos pros y unos contras o sea vamos a tener que invertir tiempo también en explicarlo pero que va a ser la prueba del futuro es incuestionable ya lo veis del presente para muchos pacientes y lo va a ser incluso en las medicinas públicas ¿no? mientras hay formas intermedias de aplicar el test ¿no? si uno dice bueno pues ¿lo hago a toda la población o no lo hago a toda la población? en aquellos lugares en los que el test se lo paga la paciente es cuestión de explicarse pero si se lo hace y si no no en aquellos lugares en los que hay una cobertura pública lo que estamos planteando son pruebas de contingencia que se llaman ¿no? es decir de entrada hacemos un screen combinado tradicional tradicional con la papa en el primer trimestre la transgencia local y definimos dos grupos un grupo de alto riesgo en el que les vamos a ofrecer un procedimiento impasivo y un grupo de muy bajo riesgo serían los que están por debajo de uno entre mil en los que no les ofrecemos nada más les decimos que se aprueba bien y en los casos intermedios que quedaría entre uno entre doscientos cincuenta y uno entre mil pues a esos casos se les hace un test de contingencia antes les hacíamos una ecografía y ahora pues realmente les ofrecemos el de allá y eso más o menos es lo que está recomendando casi todo el mundo encontrarán grandes revisiones sobre el tema que son bien complicadas de día a día porque yo creo que claro cuando llevas cuarenta años intentando inventar cómo combina bien todo esto y te salen unos tíos que te inventan una cosa que se miran sangre y cinco minutos te dicen el resultado pues claro te quedas tan frustrado que has de seguir escribiendo artículos sobre el tema y claro los de hacer complicados y en realidad pues no es nada complicado es que el test es blanco negro pero sí que es verdad que hay un factor que es el dinero entonces si es muy caro el test pues lo aplicamos solo en aquellos casos que ni son muy claramente positivos porque a estos les voy a hacer una merece test directamente ni los que son muy claramente negativos y no en el grupo intermedio esa es una de las formas que se está aplicando otros grupos lo que hacen es aplicarlo en estos también aunque le haya salido alto riesgo yo le hago un DNA y si el DNA sale negativo pues está tranquila porque bueno va a ayudar en una prueba que es mucho más potente que la que le habíamos hecho antes y que nos dice que tiene bajo riesgo como siempre recordando recordando perdón que estamos hablando de Down básicamente podemos mirar Tarnes podemos mirar Edwards pero en la práctica estamos hablando de síndrome de Down y a este gran avance que ha sido un gran avance hay que contraponerle el otro gran avance que se ha producido y es importante también que lo recuerden que es que en la actualidad antes cuando hacíamos un cariotipo hacíamos un cariotipo citogenético bueno y en muchos sitios se sigue haciendo así pero tenemos la posibilidad y con un citólico citogenético se paga una célula en la metafase se rompen el DNA en la metafase celular se agrupa en cromosomas el resto de la vida de la célula está como hilos sueltos como cromatina pero en ese momento se agrupa en cromosomas rompemos y nos salen los cromosomas nos miramos desde ahí con una lupa y decimos bueno aquí hay dos aquí hay tres aquí puede ser una trisomía y si tenemos una buena resurgio podemos ver que hay torsos que faltan podemos ver que hay otras ocasiones pero en la actualidad en realidad tenemos un método mucho más potente que es hacer un cariotipo molecular y hacer un array mirar miles y miles de locus y mirar si la cantidad de material genético está equilibrada o no está equilibrada en relación a un control que sabemos que es normal y esto nos permite hacer un array que la palabra array quiere decir matriz y eso el nombre que llamamos es cariotipo molecular nos permite ver todo lo que veíamos con el cariotipo citogenético un pulista les diría que no exactamente todo y pues pues usted tiene razón yo no soy psiquista pero en la práctica casi todo pero con una resolución mucho más alta y además nos permite diagnosticar muchas enfermedades monogénicas muchas enfermedades que realmente son muy raras es verdad pero ya que hay un cariotipo pues ya las miramos claro esa información es mucho más potente que la que nos da el DNA en sangre materna obviamente claro que hay una miocentesis pero recuerden que siempre hemos utilizado un concepto de que la miocentesis tiene unos riesgos pero piensen que esto es un concepto que ha cambiado mucho claro que tiene riesgos la miocentesis pero muchos de ustedes serán familiar el término la miocentesis tiene un 1% de riesgo no sé si es una familia pero es el que hemos usado todo durante muchos años pero esos son estudios que están basados en publicaciones del 80 del 85 todo esto se ha revisado recientemente y allá hace unos años Teo Tabor y Alcirevich publicaron que en realidad el riesgo sería mucho más bajo el 0,3 y en realidad los últimos cohortes hechos con pacientes que se vieron durante los años 2000 surgirían que es de 1 por 1 1 por 1 el riesgo o sea el estrés se da muy alto pero el riesgo es bajo que hace una miocentesis por lo tanto recordemos que y además está demostrado está demostrado que cuando hacemos un cariotipo molecular sacamos mucha más información que cuando hacemos un mito genético esto es un estudio muy famoso que se hizo en el año 2012 que después han salido varios en el que demuestra que cuando tenemos una anomalía en la ecografía y hacemos un cariotipo molecular nos encuentra un 6% más de problemas que los que nos encuentra el cariotipo convencional por lo tanto y en otras combinaciones también es decir que cuando tengo un signo de sospecha en una ecografía si le hago un cariotipo citogenético tengo una probabilidad más alta de encontrar problemas que son graves problemas graves asociados a retraso mental grave es decir que pueden ser relevantes para la paciente no esto ¿qué relevancia tiene? pues bueno una vez más ¿se usa sistemáticamente? ¿lo usáis sistemáticamente aquí? no ¿por qué? es caro claro no se usa sistemáticamente porque es caro en Europa empezó no usándose sistemáticamente ahora ya se está en el 80-85 en Estados Unidos está en el 100% en Estados Unidos es tan caro todo que da igual un poquito por la otra pues da igual pero en Europa pues como somos un poco más los médicos somos más empleados públicos pues todavía había que hacer esas balances pero ya estamos en el 80-85 y en pocos años lo haremos en todos estoy en una prueba superior lo digo en el sentido de que es importante recordarlo si una paciente nos consulta a una paciente que tiene una edad avanzada que tiene algún antecedente es que me estoy muy angustiada con hacerme una miocentesis y entonces me quiero hacer el DNA claro está bien pero la edad avanzada no solo se asocia a la edad la miocentesis no tiene los riesgos que decíamos antes y en este momento tenemos una prueba de un caráctico molecular que nos puede encontrar muchísimas cosas o sea que es algo que hay que poner en las dos partes de la balanza y evaluar de una forma pues muy clara podemos tener un screening de lujo que es el DNA en sangre materna o hacer una prueba invasiva en un sistema de un nivel como es el array molecular pero si que está disponible ¿no? y seguro ¿no? el array molecular ¿sí? hay que enviarlo fuera todavía vale pero va a estar va a estar y es algo que existe que yo creo que es interesante saberlo si una paciente nos consulta que sepan que esta prueba es cara y tienen que pagar pues una muestra por los mil dólares como mínimo ¿no? bien en ese sentido pues esa es la parte que les tengo que comentar ¿no? de la de la en relación al DNA ¿entonces qué hacemos? ¿seguimos? ¿sí? vale no sé como quieran si quieren hablo un poco de programación fetal y paramos y hacemos un poco de preguntas y después hablamos de lo de cuántos ¿vale? entonces bueno yo tenía el tema de impacto de la vida terinatal en el cerebro y en el corazón del cuerpo que es un tema que doy consecuencia en congresos mundiales pero se lo voy a hacer muy resumido muy resumido porque creo que es algo que bueno es importante que lo tengamos lo tengo aquí en una en otra presentación pero se lo voy a hacer de una forma muy resumida y básicamente bueno voy a aprovechar esta perdón y después voy a hacer un par de consideraciones como les decía el embarazo es el momento de mayor importancia para la programación bigenética de nuestra vida la programación epigenética es el 80% de nuestra salud los genes están preparados para adaptarse a la forma perdón estoy un poco espeso esto claro el vuelo se me está no es que esto claro esto lo que estoy diciendo lo tengo en en esta presentación perdón vale por tanto realmente el impacto del ambiente en nuestro cuerpo es espectacular nosotros podemos tenemos una plasticidad que es de todo cerebral cardíaca y todo eso es epigenética los genes se pueden modificar y están preparados para responder diferentes de un mismo gen teoría un gen produce una proteína pero ese gen puede producir cuatro proteínas diferentes la proteína más larga más corta y son proteínas que funcionan mejor o peor y eso es lo que explica que cuando hacemos el corte se nos hace un trozo de corazón después vuelve a su tamaño normal y que la gente que ha nacido y se ha criado en el polo norte pues tiene una epigenética que se ha criado en un clima tropical y todo eso por lo tanto el gen de alguna forma nosotros nos gusta explicarlo siempre había un autor americano norteamericano perdón que decía que el gen pone la pólvora y la epigenética y el ambiente dispara el gatillo es un simil muy propio de la norteamérica pero en Europa pues este gatillo y la pólvora no suena más entonces decimos que el gen pone el botón pero es el ambiente el que lo apita si tú quitas ese ambiente saben que hay gente con genes del peor delincuente de la peor saga que si yo cría ese niño en una familia normal con mucho amor ese gen no se expresa está totalmente mentilado mentilado no se va a expresar en su vida es como si no lo hubiese o sea que es espectacular lo que el ambiente puede hacer y eso volviendo a lo que les explicaba el momento de mayor formación epigenética que conocemos en la vida palpable es la infancia obviamente pero en realidad el mayor momento es la vida total es verdad que es un momento en el que el ambiente emocional no influye pero el ambiente externo sí que influye y esto nos da también una oportunidad para corrección es decir la capacidad que tiene el ambiente de modificarnos es inversamente proporcional o directamente proporcional a la capacidad de corregirlo es decir yo cojo un niño lo trato muy mal en sus dos primeros años de vida y ese niño pobre pues tiene una programación absolutamente horrible pero todavía tengo una ventana de oportunidad si me espere 5 años pues esa ventana se me habrá cerrado y ese es el concepto de la ventana de oportunidad los órganos el cerebro el corazón son como un motor que tiene una ventana abierta pero esa ventana se va cerrando por la vida yo puedo meter la mano porque ahora hay menos y en ese sentido el momento de mayor impacto es la vida fetal y la vida fetal programa en cosas que nos importan programa en metabolismo viste a los años hace años los niños pequeños tienen más diabetes pero programa en el cerebro y varias condiciones que incluyen el retraso de crecimiento y la prematuridad también evidentemente claro si han nacido ya no es un feto evidentemente pero al nacido le tocaba estar dentro del útero y estar fuera y eso le afecta y en el corazón son órganos muy centrales de nuestra biología y por tanto en el cerebro es algo que ya tenemos muy claro desde hace años como las diferentes circunstancias de las intrauterinas producen alteraciones en estos vídeos yo hace unos años que los enseño tengo varios no sé si alguno ya los habrá visto pero el bueno la la guagua de arriba tiene un problema de atención le cuesta mucho concentrarse le están intentando enseñar pero continuamente se distrae tiene problemas es agitada es más excitada la otra le han enseñado a poner un un pececito y a sacarlo y una intenta intentan meter la mano siempre pero al cabo de un rato entienden que no que hay que darle la vuelta a la botella pero ella no lo entiende continuamente se distrae tiene retención tiene problemas de atención de corto plazo solo el año y medio ya en un test se hacen muchos test y esto son gemelas son dos gemelas que nacieron tres y cuatro semanas hubiésemos dicho que 1200 es muy pequeña pero el doble era normal y realmente eso es algo que ya se describió hace muchos años y muchos autores lo hemos confirmado realmente el retraso de crecimiento aunque sea leve produce trastornos en el nuevo desarrollo y de media de media claro si tu hijo se llamaba Albert Einstein pues no sé con Juan Blanco y Narcisa de los 34 pues da igual porque iba a tener un coeficiente de 240 y le quedó 180 pero de media cuando nacemos con bajo peso nos están retrasando de la línea de salida de la vida y eso es algo que hay que ser conscientes no hay que dramatizar porque hay una gran capacidad de corrección cuidado pero no hay que decir eso es normal tranquilo hasta el 10% de los niños tienen trastornos neurocognitivos hasta el 10% como mínimo en sociedades desarrolladas desarrolladas hasta el 10% y al menos se considera que dos o tres de las partes son prenatales prematuridad retraso de crecimiento la exposición saben que es una cosa que está muy de moda la salud medioambiental la exposición hay estudios importantes algunos en Barcelona que como la según en qué zona vivos de la ciudad hay impacto en el peso total impacto en los objetivos realmente la exposición y evidentemente la genética tiene una parte es una parte bien por lo tanto tenemos una gran oportunidad y esto ya lo explica muchas veces esto sucede por esta reorganización cerebral y en ese sentido no voy a insistir más es un vídeo de estudios que hemos hecho estos años yo creo que la mayoría de ustedes han visto algunos vídeos de estos conectómicas son unas conexiones cerebrales si lo dejo por si alguno no lo había visto más que algo que es un vídeo bonito nosotros hemos demostrado como las conexiones cerebrales de los niños que sufrieron en trastrofrecimientos son diferentes esta exposición a un ambiente adverso durante la vida afectada aunque sea leve aunque sea leve produce una reprogramación porque tú el cerebro está programado para construirse y tienes unos señores ahí que son unos genes que tienen un programa pero ellos necesitan recibir 100 piezas que haría para construir y les está estando 90 ¿no? ¿y qué hacen? pues no pueden hacer una asamblea ¿no? si estuviesen en un suelo claro para ver qué hacen tienen que tener mecanismos de supervivencia y eso es la biogenética ¿no? se adaptan se adaptan pero claro construyen un cerebro diferente despriorizan zonas superiores y priorizan zonas inferiores entonces realmente esto lo hemos demostrado nosotros y otros grupos y por tanto estos son cerebros que tienen una completa remodelación o sea es un cerebro que es más pequeño y diferente y esto le da unas oportunidades peores a este niño tienen un metabolismo diferente tienen fisuras diferentes es decir lo hemos demostrado de muchas maneras ¿no? ¿cómo podemos actuar en eso? pues yo al final se lo digo muy rápidamente ¿no? el otro gran órgano es el corazón ¿no? y todos estos niños con retraso de crecimiento con prematuridad también van a tener peor salud de adultos esto lo describió Parker hace 20 años y él descubrió cuando investigaba otra cosa con muchas de las cosas que pasan en los grandes descubrimientos que en las zonas de Inglaterra donde había más mortalidad cardiovascular los pesos de los al nacer porque tenían registros de principios de siglo eran más bajos y empezó a investigar a hacer estudios más en detalle y realmente pues llegó a demostrar que realmente había una asociación clarísima entre un bajo peso y una mayor patología cardiovascular y hoy en día sabemos pues que básicamente lo que pasa es que en un corazón normal uno nace y va con su edad adulta y a partir de la edad adulta pueden aparecer toda una serie de problemas ¿no? uno puede fumar puede tener hipertensión puede estar o gordo y su camino hacia la enfermedad pues va a empezar porque uno no se convierte en cardiopata de golpe en la mayoría de casos uno que se lo trabaja ¿no? como sabemos que es un trabajo detrás el tema o sea hay que fumar pero cuando nacemos un poco atrás de la línea antes era un poco atrás ¿no? y ahora es diferente ahora nacemos un paso más cerca de la enfermedad porque nuestro corazón para poder trabajar con menos energía se ha tenido que remodelar se ha tenido que dilatar un poquito yo voy poco rápido pero hemos demostrado claramente que estos niños tienen los corazones más dilatados porque tienen que trabajar con menos energía entonces esto a los prematuros es paseo entonces ¿qué pasa? ese corazón ya tiene un poquito de remodelado remodelado es ese cambio que hacemos para adaptarnos a una situación puede ser subclínico o puede ser patológico el corazón del niño con retraso de crecimiento ya está remodelado al nacer esto lo hemos demostrado y persiste a los 5 años y persiste en la adolescencia entonces lo que pasa es que aquellos que tengan un insulto pues van a llegar mucho más rápido y eso es lo que explica que la mortalidad a partir de los 40 y 50 se triplique que es lo que describió Barter por lo tanto todos estos niños tienen la tensión más alta niños con una tensión 10-15 milímetros por encima todos no pero una proporción no todos una proporción por lo tanto realmente el retraso de crecimiento remodera el corazón lo dilata bien este corazón normal y este corazón dilatado el retraso de crecimiento dilata las arterias las hace más gruesas porque nuestro cuerpo se tiene que adaptar y eso sucede en todos los estratos del retraso de crecimiento vean este estudio que publicamos hace 4 años o 5 en el American Journal y no solo estos son normales esto es uno de los muchos parámetros que miramos pero esto nos indica como de anormalmente redondo es el corazón cuanto más bajo es el corazón es más redondo el corazón no tiene que ser redondo el corazón tiene que ser alargado si es redondo tiene que estar predilatado y el corazón predilatado está más cerca al fallo cártero pues vean los retrasos graves los moderados y los pequeños para la gestación en el condo pre-normal o sea que realmente el impacto es importante y el grupo de Leeson de Gran Bretaña ha hecho lo mismo con prematuros y ha demostrado cosas muy parecidas tanto realmente esto me lo salto porque esto es en fisiciatología que no vienen al caso pero bueno son estudios diferentes en los cuales hemos demostrado como el corazón es absolutamente diferente por tanto esto es lo que pasa y hemos de ser conscientes a nivel práctico nuestro consciente es que los prematuros y los niños pequeños tienen mayores riesgos pero hay que situarse tienen mayores riesgos ni quiere decir que el señor Basilea para que haya sido un fracaso escolar ni quiere decir que haya sido un campeón para que haya 15 años mucho menos muchos serán normales pero en proporción tienen bastante más riesgos y esto sucede como les he dicho en los grandes retrasos y también en aquellos pequeños para las gestacional pasa en todos como he visto ya la diferencia entre retraso y pequeño para las gestacional ya lo veremos mañana pero no por la mañana bueno a nivel práctico de lo que les decía todo esto a nivel práctico nosotros sabemos que el feto tiene unos problemas nace y que va a pasar muchos años en los que bueno cuando es un problema de neurodesarrollo los problemas van a ser evidentes a los 7 o 8 años cuando empieza la escolarización ya de primer grado y en el caso del corazón pues más tarde todavía y en el caso del metabolismo pues van a empezar con problemas de obesidad ya en la adolescencia y con hipertensión por tanto tenemos un gran papel en la identificación del problema y en la actualidad no tenemos grandes herramientas pero las herramientas que vamos a tener en el futuro son de salud pública por eso es tan importante la información como les decía lo que va a haber son herramientas de salud pública es decir si usted está teniendo un feto pequeño que es excepcional realmente tiene que ser consciente de que puede que tenga mayores dificultades y puede que tenga una tensión más alta por lo tanto hay que tomar especial cuidado en estimularlo desde un punto de vista cognitivo porque eso hemos demostrado que revierte los problemas y que haga una dieta especialmente sana y que evite los factores de riesgo ¿es una decir solo eso? pues si solo eso pero en España que en los colegios públicos de Barcelona tenemos un 60% de obesidad infantil y yo como están aquí pues hombre pues no está mal solo eso pues sí solo eso déjale de dar bueno en España hay una cosa que se llama bollicao bollicao es una cosa que es una cápsula encapsulada de colesterol y no saturado y eso para agarrar a los niños que en forma de cápsula pero se mastica y tiene chocolate dentro y bueno pues no le debo bollicao al niño el maestro lo dije por la tele y claro los pobres que lo fabrican pues se enfadaron mucho pero en realidad es así no le debollería industrial y no machaque al niño porque ese niño si encima fue un retraso de crecimiento le tiene asegurado que será un cardiopata y bueno yo a mí me preocupo me preocuparía mejor ser un cardiopata por lo tanto tenemos una ventana de oportunidad muy importante tenemos evidencia clara de que podemos hacer cosas este es un estudio que hemos publicado hace poco y vean como estos son retrasos de crecimiento y esto es el grosor de la carótida la carótida tiene un grosor saben que cuando hay patología cardiovascular la gente tiene placas en la carótida la gente tiene cirrosclerosis pues el grosor de la carótida indica el que riesgo tienes y estos niños tienen la carótida más gruesa ya cuando nacen pues vean y la esfericidad quiere decir como de la luz de la corrupción ya se lo he explicado pues vean que cuando el niño que nació con retrasos de crecimiento a los 5 años esto es una gráfica de como estaban esos niños a los 5 años cuando el niño era obeso vean como esto es como nació vean la línea nació aquí y nació aquí pues bueno si nos hemos preocupado de infrarle bien al niño a base de colesterol no saturado pues vean que hemos conseguido incluso empeorar la situación y a los 5 años sigue con unos valores anómeros pero aquellos que hicieron lactancia materna y los que hicieron lactancia materna y omega 3 en su dieta es otra vez emocionada es un estudio de internet vean como tienen unas características que son las mismas que los controles que se han tenido por tanto y esto se ha demostrado en varios estudios tú puedes cambiar el remodelado niños con diabetes de bien pequeños les hacen dietas intensivas y re-remodelan o sea que puedes actuar y cuanto más tarde tú es menos fácil por tanto a nivel práctico insistir y eso es un papel que tenemos los obstetras y también los que ya se vienen en la sociedad americana de cardiología hace 6 años todavía no incluía el retraso crecimiento entre los factores de riesgo de cardiopatía saben que hoy en día es un concepto aceptado que la cardiopatía del adulto empieza en la infancia y factores de riesgo ellos incluían la diabetes incluían la obesidad pero no incluían el bajo persona y ahora lo incluían sé que se han publicado todas las cosas por tanto son aspectos que como ciertas debemos conocer no hay que alarmar claro que no alarmar no pero informarse es una gran oportunidad mucho mejor que la de la poligas de cáncer de colombia eso sí que es normal bueno y estos son unos datos que bueno saben mal porque esto siempre marea un poco pero fíjense eso fíjense en esta gráfica esto es experimentación animal estos son conejos que los les hacemos les ponemos con retraso de crecimiento y les miramos como tienen los factores de inteligencia como se desconecta su cerebro y una serie de factores yo les enseño esta gráfica estos son conejos normales estos son los conejos con retraso de crecimiento los conejos no son inteligentes pero digamos que hay grados y entonces tú después puedes hacer unos test inteligentes es un conejo average es un conejo cortico y entonces digamos que los conejos con retraso de crecimiento son conejos poco poco conejos son mucho más vean lo que pasa cuando hacemos una serie de medidas bien cuando les hacemos un enriquecimiento cognitivo esto es algo que está muy desarrollado los puedes hacer jugar con este conejo le haces jugar pues hay que coger un celo que esté muy motivado que tenga un gran amor por los animales esto les damos omega 3 y aquí les damos un protector de la enfermedad como puedes revertir espectacularmente el impacto del retraso de crecimiento en la inteligencia y eso se ha demostrado tenemos datos también se ha demostrado también en prematuros extremos en nuestro grupo otros grupos estos son conejos pero están en humanos y ahora estamos empezando estudios en humanos por lo tanto la capacidad de intervenir es muy alta de la programación y por lo tanto solo con una buena información y enviando a esa paciente entonces me dicen yo que puedo hacer bueno depende si se trabaja en un centro público con muchísimos pacientes pues aconsejarlo lo mejor que pueda si es su prima o su hermana pues si el niño nació con bajo peso que lo llevan a un centro de estimulación y que le hagan 10 de desarrollo que son muy fáciles son unos 10 muy sencillos y verán que uno de cada teléfono va a salir bajo y ahí con un poquito de estimulación eso se recupera esa es la gran noticia que les podemos dar y no actuamos a los 7 años estamos ya con el niño que a los 8 años le pierde un curso y eso es una tragedia es la causa número uno de pérdida de horas laborales de una madre en las sociedades desarrolladas en fracaso escolar o sea no es una complicación tenemos pocos hijos que no sean los mejores del mundo tampoco hace falta pero hombre los peores tampoco el mismo medio entonces si me dijesen que mi hijo hace un fracaso escolar me amargaría bastante y haría lo posible creo que eso es una parte que podemos hacer por tanto recuerden que la salud prenatal esta es una presentación que yo tenía para el retraso pero la salud prenatal tiene una parte relevante de nuestra salud claro que tenemos que avanzar y avanzaremos pero realmente en el futuro la medicina predictiva predictiva participativa va a ser que sea la medicina del futuro no la medicina personalizada pero realmente nuestra parte como estetra es en identificar estos problemas porque si no los identifican ya no van a dar esa información por lo tanto ¿para qué vamos a identificar un pequeño? primero porque hay que actuar que ahora hablaremos esto pero después porque podemos dar esa información de una forma tranquila y haciéndoles ver lo bueno y en esencia yo creo que ese mensaje es muy importante y lo pueden aplicar desde mañana si quieren yo creo que eso es muy bueno pues lo dejamos aquí por el momento si queremos hacer alguna pregunta muchas gracias muchas gracias por la presentación de hace poco tiempo atrás que comentábamos con un grupo de colegas justamente que de la reflexión de crecimiento como donde nuestro primer pensamiento era que no se nos no tener un feto muerte inútero y nuestras técnicas de manejo estaban orientadas hace 10 años atrás a no tener un óbito hoy en día justamente lo que viene es esto es no tener un niño que eventualmente pueda tener un hándicap no sé si alguien tiene alguna pregunta en el auditorio o están todos medios gracias bueno doctor Rataco felicitarlo por su excelente presentación realmente me ha impresionado el enfoque que están teniendo ustedes modernos de la visión desde el feto hacia la vida adulta lo cual es maravilloso y es la medicina del futuro como ustedes lo dicen ahora lo que yo quería preguntar ustedes dicen que no han hecho estudios en humanos pero en la serie de trabajos que tienen ustedes plantean que para el manejo del RCIU en el cual utilizan como elemento muy importante la medición de la arteria cerebral media y el índice cerebro placentario ustedes manifiestan en algunos de sus trabajos que han hecho experiencia o que tienen cierta visión sobre el manejo de la arteria cerebral anterior entonces yo no sé si eso tiene alguna traducción en este momento o es en materia que va a ser estudiada en el futuro porque eso tiene problemas como que un niño presentaba con alteraciones en el neurocomportamiento en los niños pequeños si tiene alguna experiencia si han visto algo entre medir la arteria cerebral media o medir la arteria cerebral anterior no, ya se lo explicaré mañana no, no en principio nos pareció que podía ser muy esperanzador porque nos pareció que la arteria cerebral media se dilataba antes que la anterior se dilataba antes de la media y podía ser más sensible pero en realidad hemos visto que lo que funciona mejor es el ratio cerebro placentario tanto mañana si quieren eso digo si hay 5 o 6 artículos nuestros sobre el cerebro anterior pero ya al momento dado la comparamos vimos que no mejoraba y aparte ahí la abandonamos porque técnicamente es mucho más difícil de medir y todo eso no era pena complicarse muy bien pues por motivos de agenda porque yo mañana por la tarde me tengo que ir pues pusimos este tema aquí porque hubiese estado bien comentarlo directamente con la con la prematuridad que me lo han visto porque ¿qué pasa? vamos a cerrar vamos a cerrar un poquito de cosas bueno vamos a cerrar esto y luego vamos a abrir bueno a ver si vamos a cerrar Gracias. Bueno, a ver si sobrevivimos, lo tendría que realizar en el ordenador, pero vamos a probarlo. Bueno, realmente la movilidad respiratoria neonatal es la causa más importante de combinaciones neonatales. Esto explica la mayor parte de los gastos en salud pública neonatales son por complicaciones respiratorias y especialmente a pesar de que, como todos ustedes saben, hay una relación directa entre la edad gestacional y el riesgo de movilidad respiratoria neonatal, diste respiratorio, o en los embarazos más avanzados, la taquimia transitoria, que es la versión más light del diste respiratorio, como la fracción de casos entre 34 y 37 representa el 8% de los embarazos, aunque aquí sea muy alto, en realidad estos representan el 0,4% de los embarazos, este 15% de diste respiratorio que se acumula en los efectos entre 34 y 36 representa el 60-70% del gasto sanitario neonatal. Por lo tanto, es una de las complicaciones más importantes. Representan, como les digo, entre 5 y 8% de todos los partos, los que llamamos late return, que son estos partos prematuros tardíos. Más o menos un 60% de ellos son espontáneos, roturas de membrana o amenazas de partos prematuros, y entre un tercio y un 40-45%, depende del país, son diatrogénicos, patología materna. Podemos hacer algo para reducir esta morbilidad en general, pero especialmente me estoy centrando en este subgrupo de casos, pues la verdad es que hasta ahora la evidencia sugería cosas contradictorias respecto a si valía la pena o no valía la pena dar corticosteroides en este subgrupo de casos. Está absolutamente aceptado que antes de las 34 semanas hay que dar corticosteroides, pero no estaba claro si había que darlos entre las 34 y las 67. Y la discusión estribaba en que, uno, la proporción de enfermedad respiratoria, de convención respiratoria es relativamente baja, 15%, aunque representa el 70% del gasto sanitario. Los corticoides, por tanto, lo estamos dando, los corticoides tienen efectos espondáneos, no solo en la madre, no solo en la madre, también en la madre, porque piensen que en las diatrogénicas, en la mitad de las veces hay reclampsia, diabetes o las dos, o hipertensión diabetes o las dos. Pero es que además los corticoides tienen efectos sobre el crecimiento cerebral fetal. Es decir, es equivalente una dosis de corticoides a un retraso de crecimiento leve, como el que les comentaba. Los corticoides producen una detención importante de la sinapsis y el crecimiento cerebral. Y en una proporción tan poco especial en estos casos, no son la primera dosis, porque anteriormente la paciente tuvo otra amenaza de parto prematuro y también se le dio un cortico. Por tanto, hay una preocupación importante con los corticoides. Y esto quiere decir que estamos dando corticoides al 100% de la población para un 15% que van a tener el problema y encima ni siquiera sabíamos si funcionaban o no funcionaban. Y por eso había una controversia importante. En los últimos siete años se ha realizado este estudio, que es un estudio que se llamó el estudio ALPS, aunque después se le quitó este antrónimo, y que finalmente ha salido publicado en New England, precisamente hace un mes, justo un mes, poquito más, casi dos ya. Y este estudio demuestra, de forma concluyente, porque es un estudio muy grande, con muchas pacientes, que el riesgo de base de distrés respiratorio era del 15%, cosa que ya sabíamos, es decir, esto sigue como siempre, pero que cuando dieron corticoides lo redujeron un 30%. Era una diferencia significativa, lo bajaron al 11%. Por lo tanto, esto va a hacer cambiar las recomendaciones de las sociedades norteamericanas, que como saben ustedes, acaban también determinando mucho las recomendaciones de otras sociedades. Por tanto, hay que dar corticoides en una paciente de riesgo. ¿Sí o no? Pues la discusión todavía sigue. Porque sí hay que darlos, pero estoy dando corticoides a 100 mujeres para evitar tres casos, y al final el number needed to treat, ¿saben este concepto, no? Es de 33. Tengo que dar corticoides a 33 mujeres para evitar un caso. Y eso lo dice el propio artículo, ¿no? Por lo tanto, tengo que exponer a corticosteroides, porque además el efecto del corticosteroide es tan más importante, tanto más importante, cuanto mayor es la edad gestacional. Porque por la mecanismo de acción que tienen los corticoides en el desarrollo cerebral, es más importante el impacto cuando el cerebro es más maduro. Tanto no es tan importante. Porque claro, esa discusión no podríamos tener a las 30 semanas, ¿no? A las 31. Pero a las 31 hay dos factores. Uno, que el riesgo de distrés respiratorio es tan alto que aunque el corticoide sea perjudicial, compensa, porque nos evita algún problema muy grave. Y además es que el impacto, en estas fases tan precoces, parece que no es tan grave. Esto es algo que diferentes grupos están estudiando, nosotros estamos metidos en un estudio también en animales de experimentación para intentar entender por qué. Pero parece que el corticoide cuanto más tarde lo es, no es lo mismo darlo a las 30 que a las 35 que a las 37. Por tanto, realmente, estrictamente hablando, sí que habría que dar corticoides, pero hay una discusión sobre si dar corticoides o si podrías esperarte. Es algo que, especialmente, pues en la susceptibilidad que existe actualmente con el riesgo neurodegenerado de salud. Como siempre, hablando en términos de población, que ustedes me dirán, no, en un caso concreto, los corticostiores tampoco es darle cianuro. Pero evidentemente que no, claro que no. Y claro que el impacto seguramente depende de factores individuales y no todos los casos se van a producir una alteración. Pero como un concepto poblacional, esto quiere decir que el tema de la corticostiores es al 8% de la población. Es bastante. Como les digo, hay una preocupación importante. Esto es un artículo de Jamaat de Diátrix que critica una costumbre muy extendida en el Reino Unido y en Estados Unidos de dar corticoides en la cesárea electiva a término. A término. Porque, ¿saben qué? Hay países en los que las cesáreas son muy altas. Y hay una tendencia a, si se debe de la cesárea antes de las 30.000 semanas, dar corticostiores, lo que es recomendación. Y es cierto, creo que se hace una crítica muy fuerte diciendo que hay evidencias que sugieren que hay un impacto en todos los niños, no lo sabemos, pero que hay un impacto. Es decir, que no es una metafermina. Tanto dar corticostiores a la madre quiere decir exponer al feto a altas dosis que le irán bien para la suma de la acción hormonal, pero que le interferirá porque persistirá en su sangre durante 7 días. Porque es corticoides de metabolismo lento. Por lo tanto, esto ya ha influido un poco en los conceptos que teníamos de cómo comprobar la madurez monal o si era importante comprobarla o no comprobarla. Pero realmente en nuestros protocolos hace años que la comprobamos y asumiendo el tema de los corticoides también la utilizábamos especialmente para decidir si dábamos corticoides o no. Por lo tanto, en un caso clínico de 36 semanas que tenga o un parto prematuro espontáneo o que tengamos indicación para finalizar la gestación porque tiene unas complicaciones variables. Realmente el riesgo de morbilidad neurológica de base no es muy alto. Es un riesgo del 6%. Tanto es un riesgo que no es extremadamente alto pero hay una proporción de estos niños que acabarán en una UCI en una tal y que estarán dos o tres días y habrá algunos que complicarán gravemente. Estarán neumotoras y estarán más días. Si la indicación es selectiva todavía con mayor razón la preocupación. Si la paciente es privada todavía con mayor razón la preocupación. ¿Por qué tiene sentido neal la maldurez pulmonar? Para nosotros lo he tenido siempre y para muchos autores norteamericanos también. ¿Por qué podemos individualizar? Es decir, hay gente que opina bueno, pero es que la edad gestacional ya me lo dice. Sí, me lo dice. Pero puedes hacer un test. También te dice la edad de rex o de down. Te dice que a los 40 años vas a tener uno entre 200. Sí, claro. Yo puedo hacer una prueba y decir que si es uno entre 200 se lo convierto en uno entre 20 o en uno entre 20.000. ¿Quieres saber o no? ¿Por qué? Las pruebas tradicionales que son las de la amniocentesis tienen un 90% de precisión más o menos. Me dicen que es de bajo riesgo. Yo, este riesgo no lo elimino. Va a seguir existiendo. Pero le aplico lo que llamamos en estadística médica el agilcurreactión negativo. Es decir, tú tenías un riesgo de base te has hecho una prueba que te ha salido negativa pues ¿cómo te queda tu riesgo ahora? Pues ahora ya no es el 6 a vez del 2 porque esa prueba te ha salido bien. Pero al contrario si la prueba te ha salido mal pues vas a multiplicar por 6 que tenías de base porque entonces te quedas con un 36%. En esta paciente es en la que tendría sentido dar códigos de esteroides. Si es una indicación médica no lo sé. También podemos esperar y decir, bueno, ¿cómo este dura la indicación? Porque otro argumento muy habitual cuando se habla de estos temas es decir, es que un embarazo cuando tiene indicación médica o la tiene o no la tiene. No sé si lo han oído esto. Yo lo he oído mucho. Como casi todas las afirmaciones brillantes de la vida es falsa. ¿Por qué? ¿Cuántos casos grises han encontrado ustedes? Es decir, la vida ¿cuántas veces es blanca o negra? La medicina es como la vida. Una paciente con 38 años fertilización in vitro una diabetes que se controla no muy bien pero bueno una tensión arterial una retención de líquidos 36 semanas un poco digamos insistente ¿no? Y demandante. ¿Bien? ¿En qué protocolo lo médico y les dice la diabetes malcontrolada yo me leo que la diabetes malcontrolada a veces me amanezco con el feto muerto porque he hecho una hipoglucemia ¿no? ¿No sería razonable acabar el embarazo? ¿En qué protocolo van a encontrar que hay que acabar este embarazo? ¿Y cuántos de estos embarazos se acaban en realidad? Muchísimos ¿no? Por lo tanto en ese sentido las situaciones existen existen aquí existen en Norteamérica en Europa y en otros sitios. Por lo tanto esta invitación médica no siempre es del 100%. ¿No? Por lo tanto le damos corticosteroides sí podríamos dar también podríamos esperar y es verdad que usted está muy nerviosa pero fíjese que si sacamos al sujeto vamos a tener una tercera parte que acabe en una orqueta diástrica y esto le va a poner mucho más nervioso de lo que está ahora. Pero usted quiera podemos dar corticosteroides también puede que nos descompense un poco la diabetes es decir vamos a una medicina muy personalizada ¿no? entonces ya sé que hay muchos tipos de pacientes y muchos entornos diferentes obviamente hay pacientes que toda esta discusión no la van a tener porque una cosa se van a preguntar y hay otras pues que la van a tener por tanto en ese sentido es una de las causas principales de demandas por partos en near term en Estados Unidos el distrés respiratorio usted no me dijo que esto podía pasar bueno es que era muy grave pero no me lo dijo porque yo lo habría valorado de otra manera ¿no? o sea que en ese sentido es decir personalizar el riesgo puede influir ¿no? la medicina en tesis ya les he comentado es la técnica ¿no? bueno la técnica de texturas es algo nosotros siempre habíamos hecho la medicina en tesis pero hace años como trabajamos con técnicas de imagen se nos ocurrió una idea que en realidad pues obviamente la miramos en la literatura y ya sé yo siempre digo lo mismo hace dos años ya me repito estoy seguro que alguno habrá oído esto que lo he dicho varias veces ¿no? pero cuando uno tiene una idea muy brillante solo se le ha ocurrido a 60 o 70 personas entonces uno cree que es que se le ha ocurrido la mejor idea del mundo se va al Medline y entonces se hace 35 años que alguien lo dijo eso entonces bueno siempre hay que optar por ignorarlo en la literatura como hemos visto el antiguo pero bueno siempre calculando que igual había solución y todo eso pero eso ya se le había ocurrido a alguien en el 70 porque dijimos hombre pues oye ahora que estamos trabajando porque nosotros estábamos desarrollando un software para intentar identificar daño cerebral en el feto utilizando el análisis cuantitativo de imagen y pensamos pues quizás lo podríamos utilizar para el pulmón y ya pues fíjense en el 79 ya lo había sugerido y eso es una cita que expongo aquí pero igual encontramos algo anterior o sea que tan pronto como hubo ecografía alguien ya se le ocurrió eso y lo que pasa es que la tecnología en ese momento no estaba desarrollada no solo se le ha ocurrido a gente utilizar la imagen para mirar el pulmón que tal obviamente se le ha ocurrido para mirar muchas otras cosas ¿no? realmente el análisis cuantitativo de imagen es una técnica en la que utilizamos nos combina una serie de sistemas de análisis de imagen cuando ustedes usan cualquier software de fotos que le reconoce las caras de la familia no sé si lo han usado algunas veces pero al menos los del Mac te reconocen las caras de la familia ¿no? pues usan texturas usan la relación de píxeles con otros en diferentes partes de la foto entonces lo que hacen es que extraen una información la convierten en variables numéricas utilizan unos algoritmos de inteligencia artificial que combinan 30 o 40 variables para dar un numerito ese numerito si es tanto más probable que sea esto si es tanto o sea es que nada es una función matemática que se utiliza para analizar pues las texturas que son las texturas que cuando ustedes miran el suelo verán la moqueta y cuando vean la pared verán madera ¿no? y eso todo el mundo lo ve ¿no? al principio pero si la moqueta le empiezo a introducir cambios en la composición de la lana cada vez pues mi ojo no lo puede ver sin embargo un ordenador lo puede ver por la misma razón que cuando se mira el ordenador vean 5 colores y el ordenador le dice que hay 16 millones y no puede ser pues si no puede ser tú lo vas cambiando y cada vez le preguntará al ordenador y le dirá que es el color 14 millones 396 mil y cada vez le dirá lo mismo porque no se equivocan porque el ordenador discrimina cosas que nuestro ojo no vea porque nuestro ojo no la vea no quiere decir que no existe y seguramente hay más de 16 millones pues eso es lo que hacen todas estas técnicas de imagen ¿no? entonces eso ya se ha pensado para utilizarlo en medicina y nosotros nos planteamos utilizarlo vimos que también se había utilizado para hígado de hecho ya hay productos se puede mirar el riesgo de fibrosis hepática con un producto que se basa en análisis de este tipo y lo intentamos aplicar al pulmón y empezamos haciendo estudios en los cuales vimos que había una asociación entre las texturas aplicadas al pulmón la técnica esta que les he comentado de extraer unas texturas y utilizar las unidades artificiales de trabajar obviamente con equipos de ingenieros que sean expertos en estas técnicas y demostramos que había una asociación muy clara entre las texturas de los pulmones y la era gestacional es decir que el software podía identificar 30-40 características de los millones que saca pues a estas 30-40 variables me están diciendo que este efecto estaba de 16 años y podemos que lo contamos posteriormente vimos que también había una asociación muy importante con los resultados de la madurez pulmonar es decir que podíamos entrenar un software a reconocer que grabamos un resultado de un pulmón decíamos mire este efecto salió maduro y este salió inmaduro puedes reconocer algunas variables que me digan que esté y después aplicarlo a ciegas y le decimos si nos funcionó bien y más adelante pues ya lo aplicamos al diste respiratorio y este es un estudio que publicamos en Ultrasound que ya lo habíamos presentado un par de años antes y realmente pues se demostró que hay una asociación muy importante y sobre todo lo más importante es que lo aplicamos a ciegas en ese momento ese software nosotros ya lo habíamos licenciado una empresa de imagen de Barcelona es la que lo comercializa y ya digamos que ya no eran nuestros o ellos son los que lo utilizan entonces nosotros hicimos las pruebas les enviamos la imagen y ellos lo analizaban y nosotros sabíamos el resultado y miramos qué capacidad tenía el software de predecir si ese feto posteriormente haría un diste respiratorio y en ese sentido pues los resultados fueron los de la línea de aquí abajo que fueron los mismos o muy parecidos a los que se habían reportado para las otras técnicas que se utilizan en líquido ambiental como el lecitina esfingomelina o esfatilicero es decir un 86% de sensibilidad y un 86% de especificidad por lo tanto en ese momento pues se empezó a comercializar por lo que no y nosotros volvimos en marcha un estudio multicéntrico en el que participaron fueron dos hospitales del mundo y yo creo que en Chile ¿no? ¿sí? vale y bueno son más de 900 casos y realmente los resultados no están enviados a publicar y como lo enviamos también está participando Roberto Romero y hay temas de embargo no les puedo enseñar resultados pero son les digo que son los mismos en la práctica que los que les he enseñado aquí o sea lo que ha confirmado este estudio es que cuando se hace la prueba en diferentes hospitales del mundo diferentes ecógrafos pues los resultados son los mismos ¿no? y una vez más pues en esencia básicamente lo que nos ha permitido esto es sustituir la miocentesis sustituirla por la ecografía ¿no? y es esa forma en la que lo aplicamos ¿no? si ustedes miran nuestros protocolos que están en internet y mucha gente se los baja también de Latinoamérica pues son gratis están gratis y obviamente son gratis porque es decir que están accesibles son protocolos de DC Natal de hospital clínica somos clínicas en San Juan de Dios porque nos fusionamos hace unos años pues realmente verán que pues lo utilizamos de forma sistemática en la práctica clínica yo creo que ha aportado un gran cambio en el manejo de estas pacientes una crítica que me hacen algunas personas pues es que la energía estacional ya me lo dice ya lo he dicho antes pero es que claro a mi no me dice lo mismo un 6 o un 36 me dice un 6 o un 2 es decir no dice lo mismo es decir modifica sustancialmente igual que modificaba la madurez comunal por lo tanto es un test que pensamos que está reclantándose los resultados recientes del ALPS de este estudio creo que han sido también muy importantes porque en Estados Unidos había esta gran discusión sobre si dieron al corticoides y en este momento está bastante claro que hay que darlos pero está bastante claro que hay que saber si hay riesgo o no para darlos por lo tanto yo creo que una prueba que permita evitar la miocentesis pues es un gran avance en este sentido el funcionamiento es muy sencillo ¿no? del software se trata de hacer una ecografía con el pulmón proximal y esta ecografía se toma se tiene en la icon que es este formato que el ecografía nos las guarda se sube a la web y en ese momento con una herramienta de la web se delinea el pulmón y se envía y ya está y en dos o tres minutos ya está lista normalmente a veces está a 10, 15 da un máximo de dos horas por una cuestión también de seguridad legal que a veces puede colgarse la red o lo que sea y por tanto será que la prueba se hará y claro esto se ve muy pequeñito pero este es un caso en el que el software nos dice que el riesgo de base de la paciente era del 6% y que después de hacer cuantos nos quedan un 3,7% y este es un caso contrario el riesgo de base era del 6% y después de hacer cuantos nos aleja el riesgo es del 36% por tanto esa es la forma en la que expresa el resultado siempre en función de qué riesgo teníamos por edad gestacional y cuál es el riesgo que nos queda después de hacer la prueba esa es la forma en la que funciona por tanto en definitiva lo que les quería explicar es que el distrito respiratorio es el problema más prevalente del pretérmino tardío que los esteroides reducen un 30-40% el riesgo pero tienen efectos secundarios por este motivo conocer el riesgo que tiene este feto de tener o no tener el distrito respiratorio nos puede ayudar en las decisiones de sacar o no sacar ese feto si es que podemos decidirlo porque es una indicación médica y por supuesto de dar corticoides y que esa información la podemos tener exactamente igual hoy en día con una prueba no invasiva creo que es un ejemplo de lo que les decía antes de cómo la medicina tiene que ir avanzando hacia la menor invasividad y a poder dar una información al paciente sin utilizar métodos invasivos creo que es una cosa importante estamos muy contentos de haberlo podido hacer y bueno espero que lo puedan probar y les parece la comisión muchas gracias clave cero edificio naranjo dos primer piso ascensor número dos clave cero edificio naranjo dos primer piso ascensor número dos bueno no sé si hay alguna pregunta en el auditorio que pueda surgir después de la clave cero un comentario o pregunta hace mucho tiempo atrás volviendo a la reflexión de cuando uno tenía un felito con restricción de crecimiento su preocupación del médico clínico era que no se muriera del parto y hoy en día nos preocupamos de que tenga mejor salud climatológico posible tenemos este niño prematuro tardío donde hubo ciertos parámetros dobles que mañana se van a explicar extensamente que están disponibles en la web nos dicen bueno en este momento la interrupción es a las 37 semanas en su momento a las 84 semanas pero justamente la relación que es una muy buena herramienta que nos dice bueno fisiopatológicamente este niño está adaptándose a la hipoxia o sea está trabajando en sobrevivir a adaptarse a la hipoxia pero da la impresión de que todavía no se justifica la interrupción sino que la interrupción acá es la finalización antes de la semana 37 el ISMO puede jugar algún rol ahí eventualmente pero no sé qué piensa doctor pero en mi opinión estas técnicas de madurez pulmonar pueden ser un aporte interesante para el manejo de su paciente y decir bueno no está a ser la hipoxia pero lo es en qué momento podemos interrumpir un poco antes bueno lo que nos ha cambiado muchísimo la madurez pulmonar es verdad que aunque la teníamos en el protocolo en los retrasos de crecimiento no la usábamos es que cuando tienes que finalizar un retraso de crecimiento a las 35 o 36 semanas que lo tienes que finalizar a veces en la actualidad le determinamos la madurez fetal y si es de alto riesgo y da los corticoides clave blanca y ¿por qué razón? porque los corticoides es especialmente deleterio en el retraso de crecimiento de hecho hay una discusión entre los autores más y sobre todo por ejemplo en el norte de Europa hay tendencia a veces a no dar corticoides en retrasos de 32 y más y de 31 porque nadie ha podido demostrar que mejoremos los resultados es decir un feto con retraso de crecimiento está lleno de corticoides su cortisol está más alto por definición por lo tanto ya tiene mucho cortisol y en ese sentido pues realmente hay grandes discusiones pero sí que tienen morbididad respiratoria tienen bastante lo que pasa es que realmente está discutido y hay mucha discusión sobre si va a haber la pena o no va a haber la pena dar de corticoides nosotros les damos pero les miramos a madurez pulmonar porque si la madurez pulmonar sale bien no les damos porque lo que estamos sufriendo es lo que le daña o sea que por lo tanto es una migración clarísima ¿alguna otra pregunta? tal vez un último comentario tenemos un café que los está esperando porque ya la tarde está vecina dos comentarios primero agradecer nuevamente a los doctores que han viajado han volado toda la noche y están aquí despiertos presentando para ustedes el doctor de la Cón llega a vuelve mañana el doctor Martín en vuelve pasado y así están haciendo un gran esfuerzo por estar acá porque tenemos dos individuos que son genéticamente idénticos 100% son idénticos coinciden en un momento en el tiempo en el mismo ambiente porque están dentro de la misma madre y interconexiones en la paciente y algunas anomalías hormonales que pueden haber debidas a estas interconexiones hacen que se desarrollen individuos súper diferentes y que puedan acabar con un problema muy gordo esto sería un ejemplo muy directo de lo que nos explicaba antes de Eduardo de Eduardo que tenemos el tema de la epigenética yo es la primera vez que vengo a Chile pero mi experiencia con Chile empezó ya hace unos años cuando conocí a Carlos también puede ser un ejemplo de epigenética que nos ha esto es un par de gémelos monotoriales que no os diré quién es el receptor y el donante porque no no me gusta el papel de receptor tiene connotaciones y aquí empezó mi relación con Chile y bueno nos prometimos que nos veríamos en cuestión de meses y han pasado 14 años ¿no Carlos? ya de esto casi 14 años y es la vez que vengo a Chile y porque otros momentos que tenía que venir pues embarazó mi mujer fue todo muy bien y pues puesto fue para ayer pero bueno quería deciros pues muchas gracias por haberme invitado a este curso con vosotros con tanta gente que conozco que he conocido en directo o que he conocido online o que y que bueno y que reconozco por supuesto que esto es gracias a que pertenezco a un grupo a un equipo a un equipo que lidera este hombre que es bueno pues lógicamente gracias a esto estoy aquí con vosotros por supuesto la gestación múltiple muy rápido esto lo sabéis puede ser el resultado de monocigota monocigota el porcentaje cambia según que población por supuesto con las técnicas de producción de ansiedad ha cambiado más o menos en principio el 70 80% de los criminales son dicigotos y más o menos uno de cada cinco son monocoriales que no tiene por qué coincidir sabéis que hay un tanto porcento de monocigotos que se dividen precozmente y van a ser victoriares siendo monocigotos entonces ¿esto es trascendente? sí es trascendente porque de cara al manejo perinatal al riesgo de complicaciones perinatales lo que importa es cuántas porcentes hay la velocidad y no la cigosidad de cara al riesgo de genético por ejemplo el riesgo de síndrome de Down evidentemente lo que importa es la cigosidad los dos van a tener la misma genética pero en cuanto a esa situación de malformaciones mayores de muerte intraútero de lesión cerebral severa fijaos qué gran diferencia hay entre ser monocorial unicorial es un ritmo importantísimo con una serie de connotaciones el diagnóstico es fácil cuando se hace precoz en el primer trimestre porque vemos que en un único saco estacional pues ves que aquí hay los dos embriones sí que se ven las membranas que dividen el espacio estacionalónico es un diagnóstico fácil cuando la ecografía se hace antes de las tres semanas pero a partir de entonces se va complicando porque a veces no queda tan claro si son una placenta o dos placentas y también aquí hay creo que he visto por aquí el doctor Sepúlveda de aquí que fue uno de los que nos enseñó que el signo holanda pues ayuda a diferenciar de la inserción en T entre bicoriales y monocoriales porque aquí se nos mete el tejido placentario entre las dos membranas y aquí no hay tejido placentario entre las dos membranas y esto es muy importante porque antes de las 12 semanas también el grupo de Nicolaires y que trabajó igual dos se pulvera con ellos pues nos decían que prácticamente es el 100% de seguridad diagnóstica cuando todos los que hacéis ecografías sabéis que cuando hacemos ecografías las 17, 18, 20 semanas y las dos placentas son anteriores y las dos placentas posteriores pues sufrimos mucho para decir la colonicidad por lo tanto es muy importante recordar esto aquí tenéis un buen ejemplo en una gestación triple en lo que hay una placenta y dos que comparten la placenta este sería un embrazo triple que es bicorial triamniótico cuando estoy en nuestro país y en Cataluña digo este es el independentista porque va solo y estos dos son los que van los monocoriales pues claro el riesgo para este triple por supuesto el riesgo altísimo que tiene es la prematuridad pues el triple pero fuera de la prematuridad este la verdad es que tiene muy poco riesgo de problemas cordones en cambio estos dos están en una situación muy diferente esta placenta única y por qué pues porque virtualmente el 100% de las placentas y esto es así así hay que pensarlo es excepcional que una placenta monocorial no tengan comunicaciones entre las arterias y venas de los dos cordones por lo tanto estos géneros monocigotos que se han separado y no se han separado tan tarde como para ser si a meses que es cuando si tardan más de dos semanas en separarse van a quedar unidos por alguna parte del cuerpo se han quedado si a meses de la placenta la circulación cardíaca el gasto cardíaco y la placenta es como si fueran si a meses y esto es la situación máxima de riesgo las comunicaciones hay de dos tipos hablamos de dos tipos la comunicación la anastomosis profunda que en realidad no es una anastomosis real el nombre es incorrecto porque lo que es es un cotidón compartido en una placenta normal tenemos una arteria que llega al cotidodón y el cotidodón lo drena por una vena y se va hacia el cordón umbilical y en este caso tenemos una arteria que va a un cotidodón y lo drena una vena que es del otro cordón en una cesación única o cuando sea esta esta es la situación normal de que las dos los dos vasos vienen del mismo cordón umbilical y aquí tenemos lo que llamamos un cotidodón compartido o anastomosis profunda arteriovenosa esta es la clave de la transversión fotocital este tipo de anastomosis que insisto no son anastomosis reales y se ven así por fetoscopio luego lo vais a ver también no hay una conexión real entre la arteria que es esto de aquí y la vena sino que bueno se acercan y están muy cerquitas una de las otras pero sabemos buscándolas que esta arteria viene de este cordón que está aquí metido y es del donante y esta vena es del otro cordón que es del receptor esto es una comunicación real anatómica anatómica es una arteria arterial en que hay una continuación anatómica es la misma el mismo vaso sanguíneo que conecta desde un cordón hasta el otro cordón porque son siameses de los cordones porque son siameses de la placenta esto es la explicación que sea anatómica la comunicación esta es la diferencia bueno el principal problema para para los gestaciones monopoliales es que haya la muerte de un gemelo y esto sirve para esta presentación de la solución feto fetal y para las presentaciones próximas que vamos a hacer decir y de otra patología de monocomial y este riesgo del gemelo sano si hay una muerte de los dos gemelos pues bueno varía aquí os he puesto 25-50 dependiendo de no solo de las series sino también dependiendo de en que momento ocurre la pérdida si es al principio del embarazo o si es más al final más en segundos de bienes avanzado dependiendo si hay mucha diferencia de pesos entre los dos gemelos nuestro doctor cada cosa nos hablarán muy bien ya la importancia de decir selectivo porque cuanto mayor es la diferencia de pesos más riesgo es de que haya lesión general lesión cerebral en el sano entonces no solo el problema de seducir sino la gran diferencia de pesos y esto supone que si ocurre una muerte hay una serie de condicionantes que hace que el riesgo para los profanos que estaba sano y que no tenía por qué morirse pues puede acabar muy mal con otra muerte o con una lesión cerebral severa además es más frecuente que los los monocoriales tienen inserciones anómanas de los cordones y esto aumenta como este caso que es la angitosa aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo y durante el parto también fijaros si ocurre como este caso de aquí que es un ejemplo sin una cesación que es bicorial biamiótica porque aquí veis la membrana y es la membrana que divide pero veis que los dos cordones están unidos prácticamente están unidos fijaros qué va a ocurrir si uno de los dos gemelos pues hace radicardias hace un palo cardíaco se recupera se llega a morir es que el otro está conectado directamente es como si tuvieran las dos carótidas conectadas prácticamente de hecho de hecho el 70% ya lo sabéis el 70% de la sangre que sale del ventrículo derecho está la arterioambulical es una conexión directa y esto aunque estén más parados pero esto es un ejemplo perfecto de lo terrible que es que haya la muerte de uno de los dos gemelos monocoriales pero no solo la muerte porque la muerte lo que es en realidad la muerte una vez ocurre la muerte ya se acabaron las complicaciones una vez que ha ocurrido el cordón se incluye y ahí no va a pasar nada más es el periodo de la muerte está este periodo agónico entre comillas en el que hay bradicardias en el que hay caídas de la tensión hipotensión arterial paros que se recuperan porque mientras tanto el otro gemelo le está el gemelo sano le está enviando transfusiones masivas de sangre para recuperarle de esta situación de bradicardia de esta situación de hipotensión y esto es lo que hace que el riesgo importantísimo sea la sección previa a la muerte a la muerte y también los primeros minutos pero probablemente cuando a los 5 minutos de que ya ha ocurrido la muerte probablemente toda la situación se ha colapsado que es lo que ocurre cuando hacemos una opusión de cordón y ya está ya está a partir de ese momento ya no hay más riesgos bueno las grandes complicaciones de los monocoriales las sabéis las más frecuentes la transfusión fezo-cetal que ocurre en 10 o un 15% de los embarazos monocoriales y ocurre porque hay estas comunicaciones entre los dos cordones arteriovenosas arteriales arteriales bueno es una enfermedad terrible ¿por qué? porque afecta a los dos fetos en general afecta en general son fetos que estructuralmente no tienen por qué tener malformaciones y les va o proporcionar una gran morbiomortalidad hay estudios que se hacen en primer trimestre en los que nos enseñan que la discordancia entre la transfusión local de forma precoz en la sana 11-14 entre dos monocoriales puede ser un marcador de esta complicación en el futuro o también las discordancias del ductus venoso de que uno de los dos primeros monocoriales tenga un ductus venoso revertido pues que también sea un factor de riesgo de esa viola transfusión en realidad no ayudan mucho porque a aquellos pacientes que les veas esta discordancia les vas a decir bueno la tengo que seguir cada dos semanas y si no tuviera ninguna discordancia le dirías pues la tengo que seguir cada dos semanas y claro y a partir de la semana 15-16 quizás si tienes esta discordancia tan inicial pues la empezamos a seguir cada semana esto es un poquito la idea que tendríamos y si en la semana 15-16 no ha habido no hay ninguna discordancia ni ha habido ninguna discordancia previa de tamaños de CRL de Nucas de ductus venoso pues a partir de ahora la vamos a seguir cada dos semanas igualmente este sería un poquito la diferencia ¿qué ocurre en el donante crónico de sangre? en el que lo que ocurre principalmente es que uno de los primeros le envía más sangre a su hermano a través de estas comunicaciones de la que le recibe de la que el otro le devuelve ¿por qué? pues bueno pues porque por el tamaño de las comunicaciones por la dirección por una serie de factores hormonales que se ponen en marcha también el mismo tamaño del feto también puede influir pues claro es como si tuviera una hemorragia continuada va perdiendo sangre día a día poquito a poco no de una forma brusca una hemorragia crónica y ¿qué le ocurre a un individuo que está con una hemorragia pues se quedan en la anemia y lo primero que hace para protegerse y cuando ya lleva mucho tiempo perdiendo es dejar de orinar dejar de orinar para protegerse para no perder más líquidos del cuerpo esto explica la oliguria que tienen estos fetos y esto explica que ecográficamente porque nosotros no podemos ver la oliguria pero vemos que ecográficamente se van quedando con mucho menos líquido y la vejiga deja de llenarse y cuando tenemos el diagnóstico completo de transfusión fotocetal muchas veces ya no vemos la vejiga doctor es que no tiene vejiga mi hijo me ha dicho que no tiene vejiga no, claro que tiene vejiga porque no produce orina y no le vemos llena nunca que es la situación extrema hipovolémico anémico por esta hemorragia continuada y oligúrico y por tanto oliguaniedamios el receptor al revés el receptor al principio recibe más sangre de la que le envía porque el receptor también envía sangre a su hermano o sea no es que sea únicamente el receptor también hay arteriovenosas en dirección desde el receptor al donante también le devuelve sangre pero globalmente el balance es de que recibe y por eso lo llamamos receptor y claro está sobrecargado de líquido con sobrecargado de sangre y al principio pues está bien está contento crece más está más tiene mejor color pero claro esta sobrecarga continua esta hiperboemia que recibe pues le sobrecarga al corazón también sobrecarga al corazón y le producemos le puede llegar a producir un fallo un fallo cardíaco como sobrecarga que hace está hipertenso que hace un individuo que está que está hipertenso pues claro lo que hace un individuo que está hipertenso pues le damos diuréticos para que le baje la tensión arterial pues es lo que hace el individuo que está hipertenso orina más y este feto que está hipertenso y está hiperbolémico orina mucho y empieza a hacer mucho piti o mucho piti y por eso vemos que hacen un poligranios claro el feto el que está el donante además fijaros el donante además está oligúrico es hipovolémico está hipotenso está hipotenso pero como es un individuo aprior y sano tiene su sistema de regulación de la tensión arterial del sistema de renancio tensina y lo dispara y empieza a producir hormonas para subirse su tensión como los fetos fir los fetos fir están hipertensos porque ponen en marcha el sistema entonces tenemos un donante donante que está hipertenso está hipotenso pero pone el sistema en marcha de las hormonas para subir su tensión y claro estas hormonas que estamos disparando se las pasa a su hermano que ya está hipertenso está hipertenso porque está hipervolémico con lo cual le empeora la situación hemodinámica al receptor y por eso vemos de esas hipertrofias del ventrículo derecho incluso obsucciones de salida del ventrículo derecho afectaciones de la válvula por esta hipertensión tan grande que tienen bueno en principio cuando por ecografía tenemos que la máxima por una vertical de líquido que podemos medir de una forma estandarizada en el saco de donantes menos de 2 centímetros y en receptores de más de 10 centímetros a partir de cualquier momento en Estados Unidos utilizan 8 centímetros y 10 centímetros a partir de los 20 pues lo llamamos transfusión fotocetal severa antes hay mucha transfusión fotocetal pero no llega a ser severa de hecho de hecho la transfusión fotocetal es la norma todas las moléculares tienen cierto grado de transfusión fotocetal equilibrada pero cuando cruza estos límites que os pongo aquí y esto es un cotof esto no quiere decir que si no tiene esto no es la confusión y si tiene esto sí que lo es es un cotof a partir del cual a partir de aquí aparecen las complicaciones fijaros el donante es un individuo que está más pálido que está con la membrana pegadita al cuerpo porque no tiene líquido y veis esto es la membrana esto es una cetoscopia desde el saco del receptor y en el que vemos veis que no no tiene la membrana está como enganchada es como si fuera envasado envasado al vacío coger un chorizo en la seis al vacío y quedan esos pliegues por ahí si es una forma regular estos son los pliegues que vemos y estos son los pies que están pegaditos a la pared deuterina pues porque no tiene nada de líquido en su cuerpo ese es su hermano su hermano idéntico genéticamente idéntico genéticamente es más grande está más rojo se mueve por ahí libremente y tiene mejor aspecto otra cosa es cómo está luego porque muchas veces el que está pasando lo peor es el receptor por los cambios de esta sobrecarga de la caridad que recibe esto sería un poquito el reflejo fetoscópico de lo que vemos por ecografía la situación hemodinámica ¿cuál es la consecuencia sobre el embarazo? pues bueno sobre el embarazo en sí sobre la madre es que tenemos un general con un poligamio bestia fijaos que columna hay aquí medida de 25 centímetros o sea en pocas situaciones a las 15 18 19 semanas podemos tener un poligamio así se puede ver luego con las atresias intestinales pues tiene una atresia de esófago y veis poligamios como este o más pero a partir de la semana 24 o 28 no tan precoz esto lógicamente induce el aborto induce el parto inmaduro induce la pérdida del embarazo antes de las 24 semanas en un porcentaje muy alto de las veces con una mortalidad importantísima cuando ya cumple estos criterios como os he dicho de global de 2 y 10 o sea cuando ya esta infusión se aceleran y si sobreviven pues lo mismo sobreviven a base de mucha prematuridad en general y con muchos riesgos de complicaciones y otra vez el mismo ejemplo estas dos criaturas son idénticas prácticamente si sobreviven a lo mejor dentro de 10 años y se pudieran recuperar y pudieran sus padres estuvieran encima y los llevaran a una red gente que les pudiera hacer estimulación precoz pues serían idénticos serían de estos que salen en los concursos de la tele para el bien se parece más pero fijaros como se han quedado de su situación y no es únicamente retención de líquidos no es únicamente retención de líquidos bueno también tenemos un riesgo altísimo de que ocurren estas cosas que vemos en un receptor edematoso yo creo que por la gente que conozco creo que aquí hay muchísimos expertos es que no hace falta que os comente la ecografía lesiones de intestinales involucrantes lesiones también tipo de bandas amnióticas que no está muy claro por qué situaciones cardíacas límites también situaciones que pueden ser o no reversibles y no tenemos a veces muchos parámetros obvios como para poder asegurar cómo va a ir la situación después del tratamiento con láser pero bueno a veces la transfusión feto-fetal puede ser muy difícil de tratar vemos despegamentos de membranas como este de aquí ¿qué piensas? bueno esto nos llevó de una paciente que vino de Europa no nos diré de dónde porque vino de Alemania no la quisieron tratar era una transfusión feto-fetal severa con doble tocado pero no la quisieron tratar porque había esto que es un hematoma claro hablamos con la señora y decimos tiene mucho riesgo de perderlo claro pues que si no le hacemos nada los pierdes seguro entonces doctor tráteme ¿qué riesgo hay si hacemos la fetoscopia atravesando este hematoma? pues no lo sabemos porque nadie en el mundo ha hecho 100 fetoscopias con un hematoma así atravesándolo pero bueno sí que hay una opción y bueno lo hicimos y la verdad es que es un caso que acabó bien a veces también vemos cosas como estas que bueno nos lo han enviado y nos decían no no si no hay transfusión feto-fetal porque hay las dos bolsas tienen líquido pues fijaros esto si lo fijáis bien hay un poligrame en general y una rotura espontánea de la membrana espontánea porque aquí no se había hecho ni a medicentesis en ningún procedimiento pero aquí lo que hay es un pseudomonamniótico con este cordón que está pillado aquí con la membrana con un poligrame porque había una transfusión feto-fetal severa el donante es este que no tiene vejilla y este es el receptor que tiene la vejilla a tope y por algún motivo que es muy infrecuente y muy raro no conseguimos saber por qué la membrana se rompió y pasó de esa presidencia y la iban visitando la iban visitando y bueno al final la enviaron por un poligrame importante y por dinámica uterina y era una transfusión fetal bueno esto es una placenta que es lo que a todos nos gustaría ver cuando hacemos una fioscopia con estos colores y que nos dijeran bien dónde están las comunicaciones y esta es la buena esta es la mala pero bueno esto es para que para que veamos lo que hay que hacer pero lo que hay que hacer es identificar bien la parte propia de cada cordón umbilical o sea la placenta propia de cada cordón umbilical y separar lo que son las comunicaciones únicamente son las que afectan en la selma técnica esto es un vídeo cualquiera en el que lo que hacemos es identificar aquí se ve muy bien esto es el donante son vasos del donante y aquí veis la membrana del donante que está se ve así más blanco porque está chafada como no hay líquido esta visión del fetoscopio estamos dentro de la cavidad del receptor todo esto es líquido del receptor y la membrana del donante está chafada contra la placenta y por eso vemos aquí los vasos que están aquí los vemos muy bonitos muy claros y estos de aquí como más opaca no la placenta porque tiene la membrana doblada ahí la tiene pegadita por el aniláneo del donante pues bueno estos son vasos del receptor y esto de aquí eran los vasos del donante que salen del saco del donante y buscamos los que comunican esto es una vena del receptor esto es una arteria del donante en general las venas son más oscuras en el feto y las las arterias son más oscuras y las venas son más rojitas por la cantidad de oxidación de oxígeno y esto sí que es claramente una arteria del donante una V fijaos lo que os decía que se acercan mucho pero no están en contacto no están en contacto después veréis alguna alguna arteria del cerial ¿vale? pero no entran en el cotidio y es el concepto de cotidio compartido buscamos todas las que hayan y de eso se trata y se trata también de preservar cosas que no comunican hay ya varios centros en el mundo que tengan ya pues eso más de 500 casos no somos los únicos pero bueno tampoco hay tantos y las cifras más o menos en los centros importantes se repiten y eso es lo que hemos de esperar cuando tenemos una una paciente con una transfusión fetocetal pues les decimos que bueno que a mí me gusta redondear para no liar a la gente con números les digo siempre que alrededor del 10% de casos se va a perder a pesar de que de que tengamos el mejor equipo a pesar de que tengamos un muy buen aparato que estamos en un momento muy adecuado que tenemos juntos al doctor Datacobre al doctor Nicolai Vez y al doctor Vives para ella a pesar de esto un 10% de casos se van a perder esto es así pero bueno más de un 90% más de un 90% vamos a tener al menos al menos uno de los dos fetos vivo y obtener los dos pues ya depende de muchos dos factores entre ellos la discordancia de tamaño entre ellos de cómo tiene el donante el doble de la arteria umbilical si es además de donante si de vez es un subselero y tiene un doble muy patológico la arteria umbilical también depende si la inserción de receptores es verdaderamente o no hay una serie de factores y que cada grupo saca sus factores de riesgo y por eso no los pongo porque en realidad lo que a la paciente en sí no le interesa a nosotros nos interesa recoger todos los datos para poder intentar hacer un algoritmo de ayuda para explicarle a la gente pero a la paciente lo que le interesa es un poquito probablemente qué riesgos tendré este riesgo es importante explicarlo también la prematuridad la edad media del parto son las 34 semanas pero claro eso significa que unos cuantos tienen el parto antes antes de las 32 semanas y lesión cerebral lesión cerebral que estamos entre un 6 y un 10 también depende de si era un estadio 3 o 4 con dolor muy patológico hay más riesgo de que haya esta lesión cerebral si era un estadio 1 o 2 con dolor normal había menos riesgo hay una serie de factores pero lo más importante también para lesión cerebral y esto lo tenéis que recordar es el momento del parto de la gestacional en su momento la cirugía láser para el monocorial fue muy cuestionada por grupos que defendían que hacer una hacer una una miocentesis y la miocenagia era suficiente y se tuvo que hacer incluso un randomizado que todos conocéis que se hizo el eurofitos que se randomizaba entre la semana 16 y 26 no antes de las 16 no porque no haya transversiones que las hay antes de las 16 sino que por los instrumentos que se tenían que son muy parecidos a los que se tienen ahora hacer una fetoscopia antes de las 16 semanas era como acabar con el embarazo de una forma sofisticada era como hacer una interrupción del embarazo casi casi y hoy en día también si tenemos una transfusión de la semana 13 y 14 son raras tan precoces pero sí porque no está tan instaurada la función renal y la diuresis no es tan potente la semana 13 y 14 como de las 15 y 16 por eso la gran mayoría de las fusiones ocurren a partir de la semana 15 y 16 las precoces y se cortó la semana 26 porque era el momento en el que había viabilidad y decir bueno pues claro si tú me dices que operas a un feto de 26 de 27 de 28 semanas es que si la hago necesaria también lo salvo ¿no? sí y por eso se acotó la semana 26 pero este trozo de estas cuatro diapositivas os las pongo para recordaros que no hay límite posterior para hacer un tratamiento porque que nazca un feto receptor hidrópico o no hidrópico pero con sobrecarga de la diaca en la semana 27 28 le va a dar mucha guerra mucha guerra a los pediatras va a tener mucho riesgo perinatal y si podemos hacer un láser lo podemos solucionar dentro del útero y podemos ganar 10 días 2 días 4 semanas que va a cambiar completamente el futuro por lo tanto si es posible y tenéis la posibilidad de enviarlo a un centro que le pueden hacer un láser pues es posible hacerlo un láser más nervio hay poca experiencia hay pocas publicaciones pero hay un par una una es de nuestro grupo también y en el que lógicamente los resultados finales son buenos y sí que es cierto que ante una transfusión cetocetal estadio 1 con doble normal en la semana 29-30 pues sin tocar mucho ganamos un par de días maduramos ganamos una semana y ya está tampoco hay que jugar salda porque siempre que ponemos un troca pues cierto riesgo hay pero bueno a menos que sepáis que se puede hacer un láser es más difícil esto es un láser tardío aquí veis abajo está el donante estos son vasos que están comunicando lo que pasa en la membrana este de aquí como lo vemos si llega a comunicar con alguno del donante pues también cerramos estos por prevención el problema de hacer las tardías pues es lo que vais a ver es que te encuentras con vasos de un calibre muy muy grande como este claro estos vasos en este caso esta es una vena y es una vena que es más gorda es más gorda que el 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 láser la fibra del láser la vena aún se deja pero la arteria seguro que es muy duro es muy duro hacer un láser de una arteria tan gorda y es una situación de riesgo lógicamente si se nos rompe una arteria haciendo un láser el láser técnicamente no lo he explicado pero lo que yo creo que lo sabéis la mayoría no hay que tocar el vaso hay que dispelar a cierta distancia si estás muy lejos no haces nada si estás muy cerca y tocas el vaso se puede romper el vaso si se rompe el vaso sangra si sangra se teña el líquido amniótico de rojo y se acabó la operación porque dejas de ver no se acabó porque muchas veces lo que haces es infundir mucho líquido intentar hacer un lavado del líquido pero bueno lógicamente es una complicación terrible si se rompe una arteria arterial gorda en 10, 15, 20 segundos puede haber una reica que hay una muerte de los dos fetos de una forma rápida por lo tanto ante las fetoscopias tardías precaución hay que tener experiencia y estas siempre estas siempre las hacemos con el barrogratagos por supuesto porque son muy delicadas y bueno en principio las conclusiones de la transversión fetocetal esta en principio esta es de la parte de arriba muchas gracias dos preguntas ahora del tema este porque luego cambiamos de tema contarles que en la sala al lado que se están proyectando las presentaciones hay algún pequeño problema técnico con el computador de José María así que las presentaciones de José María no se va a poder ver en la pantalla que está en la sala en la sala de Darcy la regra un poco bueno que es preguntas como ya sabemos y ha explicado en José María la placenta monoporial ¿qué problema tiene? es una placenta en realidad son dos placentas pero están unidas por algunos vasos son como dos árboles que plantamos en el suelo con dos troncos y las raíces con él esa transversión bilateral da diferentes complicaciones y eso que hace que la energía que sea más complicada que la tutorial las transfusiones sobre todo la TTP aunque la TAPS también es una forma de transfusión desintelidurada y es el primer gran grupo de estos problemas estaría aquí en amarillo y el segundo gran grupo son los retrasos que se producen en realidad por la misma razón se produce un retraso en una gestación bicorial es decir porque uno de los fetos tiene menos placenta pero es una gran diferencia que en la gestación bicorial lo que pase en este lado de la placenta no afecta al del otro lado y en la gestación monocorial sí porque hay combinación de forma que como estos dos fetos están conectados el feto menor que tiene el retraso de crecimiento va a recibir sangre de su hermano que está creciendo bien y eso le va a alimentar por hacer que sobreviva normalmente mucho más de lo que sería normal pero al mismo tiempo está creando una situación anómala que puede acabar perjudicándole a él mismo y a su hermano tanto eso es un gran grupo de complicaciones que con frecuencia se puede mezclar con la transfusión para lo comentar entonces básicamente hay que situarlo dentro de esas posibles complicaciones que pueden haber en realidad lo que ha pasado es que en el momento que ese trofoblasto de los días 3 y 9 después de la implantación si se hubiesen separado antes del día 3 ese cigoto que se divide si se separa antes del día 3 sería bicorial pero se ha dividido entre el 3 y el 9 ya estaba formado el trofoblasto pero no de todo y en ese momento se separa y el trofoblasto se queda amesa una placenta si amesa verdaderamente y por lo tanto a uno le ha tocado o por la implantación o porque como ha caído la placenta le ha tocado un trozo de placenta mucho más pequeño que lo otro afecta como mínimo a uno de cada diez de las dos monocoriales y el diagnóstico es muy sencillo el placentino inferior a la 10 de uno de los dos monocoriales y este es el problema que existe ¿no? ¿por qué pasa? porque hay una distribución de otra centra desequilibrada pero ¿por qué es tan peligrosa? porque hay anastomosis placentarias y esto interfiere en la historia natural del retraso de crecimiento y además pone en riesgo al otro y el grado de interferencia en ese retraso de crecimiento y el grado de riesgo va a depender de cómo estén conectados es decir si hay muchas conexiones en las dos direcciones que eso es lo mejor que nos puede pasar si hay muy pocas conexiones entonces la influencia de la placenta monocorial va a ser muy pequeña o si hay conexiones arterio-arteriales grandes si hay una conexión arterial grande eso es lo peor que nos puede pasar y eso lo vamos a ver entonces lo primero lo primero que hay que hacer siempre recuerdo es diagnosticarlo el retraso de crecimiento entonces este algoritmo lo tienen en la web en nuestra web tenemos una calculadora de monocoriales la pueden usar pero recuerden que como ya se ha comentado lo más importante de la transición fetopetal es el detectarla ¿no? y para detectarla tenemos que seguir el embarazo cada dos semanas es decir, cuando vemos un general la primera pregunta que nos hacemos es ¿es monocorial o es licorial? y esa es la primera pregunta y idealmente tenemos que estar en primer trimestre por eso es cuando podemos saber si es licorial o monocorial y a partir de ahí sabemos que le tenemos que ver cada dos semanas de forma obligatoria o sea, es decir si tenemos un monocorial hay que verlo cada dos semanas eso es lo más importante que tenemos que saber porque queremos descartar que no haga una transición fetopetal pero con frecuencia cuando estamos siguiendo la realidad se nos presentan situaciones grises como decíamos antes vemos que uno tiene más líquido que el otro quizás la vejiga es más grande pero no acabamos de aclarar si es una uno es más pequeño que el otro ¿qué es? ¿una transfusión? ¿es un retraso? ¿o son las dos cosas? entonces la pregunta que siempre nos debemos hacer es en el mismo orden la primera pregunta es si es una transfusión que es el feto tanto cuando veamos que hay un feto que tiene más líquido menos líquido que el otro nos parece más grande que el otro lo primero que vamos a hacer es medir los líquidos amnióticos y si uno de ellos tiene más de 8 centímetros y el otro tiene menos de 2 y las vejilas son claramente discordantes el que tiene más líquido tiene vejilas grandes y el que tiene poco líquido tiene vejilas pequeñas la respuesta a la pregunta es si esto pasa ahí es una transfusión fetopetal sin ninguna duda que tiene que tratar si la pregunta es no entonces es cuando nos preguntamos si el feto que nos parece más pequeño es inferior al percentil 10 y en ese caso si la respuesta es que sí es que es un retraso de detección o selectivo ¿puedo tener las dos a la vez? ¿sí, no? ¿eh? ¿pero por qué me pregunto primero la transfusión? porque si la transfusión es que sí hay que tratarla hay que tratarla ya porque si no se van a morir ¿tiene retraso? ¿o no tiene retraso? bueno si tiene retraso peor pronóstico pero hay que tratarla igual si la respuesta es no bueno puede que tengamos que hacer algo pero ya nunca va a ser urgente con la transfusión y esa es la gran importancia de preguncarte primero por la transfusión y con frecuencia también nos encontraremos casos en la que respondemos que no a las dos cosas ¿eh? y al recuerdo que como decimos siempre en ese caso lo que hay que hay que ponerle una etiqueta porque nos ha llamado la atención nos ha llamado la atención y ¿cómo le llamo a lo que me ha llamado la atención pero no me cumple criterios? o sea hay una etiqueta que es gestación morgoreal discordante para líquidos amnióticos o para pesos fetales que no cumple criterios en este momento de transfusión fetafetal por tanto ¿cuál es el diagnóstico? nada por el momento es verdad pero a ese nada por el momento le ponemos esa etiqueta gestación morgoreal discordante para líquidos amnióticos que en este momento no cumple criterios de transfusión fetafetal y ¿hago algo diferente? sí porque ya no la cito en dos semanas la cito en una semana ¿no? por tanto esa discordancia o esa discordancia de pesos pues realmente en su barro ¿no? también pero ahora vamos a hablar realmente del caso en el que lo hemos hecho bien no nos hemos guiado y no lo hemos llamado transfusión fetafetal al retraso y no lo hemos llamado retraso a la transfusión no se cumplen estos criterios de transfusión y sí se cumple que uno de los dos sea de bajo peso por tanto ya tenemos la etiqueta de retraso de crecimiento intrauterino como les he dicho pueden suceder básicamente tres grandes escenarios hay tres grandes escenarios con los que me puedo encontrar ¿no? puede que esos fetos estén muy conectados entre los dos muy conectados y yo sé que si eso pasa el pequeño va a sobrevivir muy bien todo el embarazo porque está refiriendo mucha sangre de todo mayor puede que estén conectados pero muy poco conectados con lo cual el pequeño se va a comportar como si fuese un retraso de crecimiento en un embarazo monocorial es decir tienen conexiones pero le llega tan poco que casi no lo nota y puede ser que estén muy conectados pero que en esas conexiones exista un tipo especial que no es muy frecuente que es una arteria muy grande que conecta los dos cordones los dos cordones están conectados por una arteria en una situación muy contranatural porque yo estoy enviando sangre a una arteria y esa arteria le envía sangre a otro corazón por el otro lado eso no es tan normal puede pasar si es muy grande la arteria es cuando no va a haber problemas y esos tres escenarios ¿por qué es muy importante? porque los podemos diagnosticar pero antes déjenme que les enseñe esta foto perdón me había olvidado cuando yo les digo una conexión arterial grande es esto no sé si se ve bien esta plaza un poco oscura este es el cordón umbilical esto es una placenta obviamente fuera del útero y esta pinza es el cordón umbilical del feto mayor este era un retraso del cimiento y aquí ven otra pinza del cordón umbilical del feto pequeño no sé si lo ven si yo hago una línea ven claramente que estos vasos son de este cordón ¿no? ¿los ven o no? vale y aquí en este cordón vemos que sale un vaso por aquí y otro por aquí no veo más si yo quiero hacer una línea que me diga qué territorio placentario pertenece a cada feto la línea la hago por aquí ¿vale? o sea este feto tiene 13 veces más placentales forman y además no solo eso sino que este pequeño sale una arteria esto es una arteria por aquí es un cordón no es que sea roja porque es la arteria y esta arteria se mete en un cotiradón y la drena una vena ¿no? ¿la ven? ¿esta vena? ¿dónde va esta vena? al otro ¿lo ven? ¿cómo puede sobrevivir este feto? este feto nació vivo hace enteras semanas pues sobrevivir por este vaso de aquí por una arteria por una anastomosis que conecta directamente los dos cordones una arteria que va de aquí aquí y en realidad este feto ha sobrevivido porque a través de esta arteria el mayor le ha estado pasando sangre el mayor tiene mucha más presión que el pequeño es un feto mucho más grande y le ha estado pasando sangre o sea aunque parezca increíble con este trocito de placenta este feto ha sobrevivido ¿por qué? porque el de la ciudad del pulmón era lo mayor casi un feto parásito que es el de acardias que nos explicará José María en la siguiente presentación o sea este es el extremo último antes del feto acardias hay momentos en los que le toca tan poca placenta el feto pequeño que ni siquiera se desarrolla se desarrolla un monstruo acardias pero el paso previo a esto es esto de aquí ha conseguido sobrevivir ¿por qué? porque ya no las tomas arterial arterial esto es una situación estable o inestable bastante inestable ¿no? porque si yo estoy enviando sangre a través de otro paciente al menos que se lo envíe unidireccionalmente no bilateralmente es decir son dos corazones latiendo uno contra el otro como uno tiene más fuerza pues le envíe la sangre se la enviienta está haciendo una transfusión continua pero claro este feto de aquí pues realmente está en una situación muy inestable cualquier pequeña desequilibrio si el feto pequeño hace una pequeña maledicardia hace una hipotensión el feto mayor se va a exsanguinar va a matar al pequeño y de ahí va a hacer una lesión cerebral ¿eh? o sea es una situación básicamente que puede acabar bien y pueden acabar naciendo los dos fetos pero tienen mucho más riesgo de hacer accidentes ¿eh? y ahora profundizaremos un poco más y estos son los tres grandes escenarios pero claro yo esto cuando está dentro del útero no lo puedo ver pero tengo una forma de saber que tengo estos tres escenarios yo sé que estos fetos y no quiero entretenerme con los detalles ¿eh? los que tengan muchas conexiones entre ellos van a aguantar mucho porque el pequeño recibe mucha sangre del mayor y entre ellos se pasan sangre y yo te doy un poquito y tú me das a mí más o menos me das lo mismo claro la enfermedad si soy el pequeño la enfermedad es de mucha más calidad porque está bien oxigenada tiene nutrientes y a mí todo eso me permite seguir creciendo y seguir viviendo ¿no? y estos casos suelen ir bien estos que tienen poco intercambio suelen ir como un retraso un retraso grave que a las 30 a 32 semanas se nos va a deteriorar ¿eh? y estos son muy inestables pueden complicarse en cualquier momento y como no lo podemos ver intraútero pero tenemos un signo que nos permite saber y esto es una cosa que es muy sencilla que la descubrimos hace años que primero pues se dimos muchas vueltas porque nos parecía que no podía ser tan sencillo pero sí que es así de sencillo mirando la arteria umbilical del feto pequeño podemos saber más o menos lo que va a pasar y podemos distinguir tres tipos clínicos podemos distinguir si la arteria umbilical del doble del doble mirando el doble del arterio umbilical si la arteria umbilical del feto pequeño es normal quiere decir que tiene mucha conexión entre los dos y que estos van a ir bien si la arteria umbilical es ausente o reversa quiere decir que hay muy pocas conexiones entre los dos y que este feto va a aguantar pero en un momento se va a deteriorar entre las 28 y las 32 semanas y además nos va a avisar se va a portar bien es decir se va a portar bien entre comillas se va a portar como un retraso de crecimiento único como lo que vamos a hablar mañana se va a deteriorar primero se va a deteriorar el doble umbilical después se va a deteriorar media de la sudatada después se va a deteriorar el dutus venoso y al final nos va a decir pues sáqueme o déjeme morir pero yo me voy a morir nos va a avisar cuando y esto es cuando la arteria tienes ausente o reversa claro en condiciones normales ya no hay más opciones la arteria umbilical o es presente o es presente o es reversa pero en los caminos monocoriales podemos ver una cosa que no vemos en ninguna otra colección humana que es que la arteria sea presente ausente o reversa de forma intermitente es decir que tenga latidos presentes latidos ausentes o reversos y eso es a lo que le llamamos un flujo ausente o reverso intermitente y solo lo van a ver en la gestación monocorial y por eso esos tipos se correccionan muy bien con la arteria umbilical y tienen grandes ventajas y por eso les pusimos esas etiquetas a uno le llamamos tipo 1 le llamamos tipo 2 y a otro le llamamos tipo 3 el tipo ¿por qué es importante? porque tiene porque en una gestación monocorial nos refleja el estado de la sanastomosis y esto ¿por qué se lo digo? porque en funciones normales en cualquier feto que no sea monocorial el doble de la arteria umbilical no refleja el estado de la placenta es decir si tiene mucho tiene poca cuando un feto tiene retraso de crecimiento yo le miro el doble de la umbilical y si el doble está alterado yo sé que la placenta tiene poca y que por eso ese doble le está costando pasar sangre y por eso me sirve el doble de la umbilical pero cuando estoy mirando un género monocorial lo que me está diciendo es cómo están las sanastomosis entre esos dos fetos ¿vale? entonces ¿qué ventaja tenemos con la clasificación de los géneros monocoriales? que lo vamos a ver muy pronto en cuanto veamos que hay una disponibilidad de géneros a las 18 a las 19 hace bastante calor voy a evitar esto me voy a perdonar lo vamos a lo vamos a diagnosticar y desde que lo diagnostiquemos normalmente los géneros con disponibilidad de peso los diagnosticamos a las 20 24 semanas ¿no? no va a cambiar ese doble es decir una vez lo veamos no va a cambiar y eso tiene una ventaja para lo bueno y para lo mal y una vez más lo segundo es que se correlaciona muy bien con el pronóstico es decir una vez veamos ese doble el tipo 1 normalmente tiene buen pronóstico y el tipo 2 y el tipo 3 tienen mal pronóstico ¿tienen diferencia? sí tienen diferencia por eso las diferenciamos el tipo 2 es un feto que se va a deteriorar siguiendo un patrón determinado lo vamos a poder ver y el tipo 3 tiene la particularidad de que ese feto va a estar bien nunca se va a deteriorar y lo único que tiene riesgo de fallecer se nos puede morir de un día para otro por esa conexión que tienen entre los dos que los aceptan inestables y hay otra diferencia importante que es que el gemelo normal del tipo 2 mientras no se muera pequeño que ya intentamos que no se muera y mientras no lo saquemos muy pronto porque nos lo tratamos a las 28 semanas a tener riesgo porque es un prematuro no le afecta el hecho de que el hermano tenga un retraso de crecimiento sin embargo en el tipo 3 aunque todo vaya bien cuando lo saquemos nos arriesgamos a que el feto mayor tenga una lesión cerebral es decir esto los tipo 3 aunque todo el curso de embarazo nos parece que haya debido no haya habido complicaciones cuando nazca el feto mayor el normal puede tener una lesión cerebral porque puede haber hecho una serie de estos que les explicaba lo que pasa es que este tipo de subclasificación entre el 2 y el 3 es un ya mucho de unidad de medicina fetal es decir es algo que yo creo que las unidades expertas pues ya lo diferencian mucho pero a nivel práctico a nivel práctico cuando ustedes vean un retraso de crecimiento lo más importante es primero identificarlo con los criterios que hemos comentado es una transfusión es un retraso y en segundo lugar valorar básicamente si el dobleer es normal o el dobleer es anormal y si quieren entretenerse pues miren si es constantemente anormal o intermitentemente anormal bueno, es distraído y se los hace tople pues lo verán y aunque cuando lo ven pues es una imagen interesante y hace años intento no decir una imagen bonita porque no es nada bonito y parece insultante o sea, es algo que pero bueno a todos nos ha pasado la imagen más bonita y el paciente pobre pues claro cuando le explican lo que estamos queriendo decir pues se horroriza o sea que es una imagen digamos característica bueno y en ese sentido a nivel práctico pues el manejo también lo valoramos y perdonen que vuelva atrás claro ¿y por qué es tan importante esto de que no cambian? porque cuando vemos un retraso de crecimiento tipo 1 ya podemos tranquilizar a los pacientes aunque estemos de 19 semanas o 20 podemos decir 90 y nunca sabemos pero decimos 100 en medicina porque no existe obviamente pero los estudios que hemos hecho nosotros y otros autores que se han corregorrado es que en el 95% de los casos no va a cambiar a dos se va a mantener en uno es decir 95% de casos que su embarazo vamos a poder esperar vamos a aguantar hasta las 34 y vamos a finalizar la gestación con buen resultado si el doble es anormal pues peor eso ahí podemos ya valorar un poquito es un manejo complejo yo creo que no querría entrar demasiado voy a mencionar por encima pero creo que hay una grandísima diferencia entre el retraso de crecimiento y la transfusión fetofetal la transfusión fetofetal es una situación blanco o negro no tienes transfusión fetofetal perfecto seguimos tienes transfusión fetofetal hay que hacer un rase el retraso es mucho más variable porque un retraso yo le pongo la misma etiqueta pero no es lo mismo que un feto tenga una discordancia del 45% de peso que que la tenga del 20 no es lo mismo no es lo mismo que tenga un doble ausente como estamos viendo aquí que un doble muy reverso los dos se llaman tipo 2 pero obviamente el que lo tiene muy reverso es mucho más grave entonces el manejo es más complicado tenemos unos algoritmos en nuestra web pero son más complicados bueno esto es lo que les quería explicar que hay diferencias entre el comportamiento del uno y del otro pero no quería insistir mucho en eso sino sobre todo en el concepto fundamental es decir que los tenemos que identificar como retrasos y una vez sabemos que es un retraso miramos el doble el doble intermitente es inconfundible una vez que lo vean no se van a confundir el doble intermitente se produce porque los fetos están conectados por una arteria arterial cuando tengan una arteria arterial cuando ven este doble intermitente si les gusta hacer doble si la placenta es anterior o lateral pueden intentar hacer un corte de la ecografía por la placenta en un punto en el que proyecto el rayo si la placenta es así lateral se sitúan si yo pongo el ecógrafo así las vasos que pasen por aquí los puedo ver no sé si lo he probado se ve muy bien entonces esto es placenta y estos son vasos que pasan por la placenta y vean este vaso es un vaso que baja de arriba este sube porque está en rojo y está codificando el rojo sube este late y este no late esto es una vena esto es una arteria aquí se difurca la arteria y vean esta arteria como cambia de color como cambia de color rojo y azul esto quiere decir que la sangre está subiendo y bajando subiendo y bajando esto no se ve nunca nunca no se tiene que ver da igual aunque sea del vaso sea del feto da igual no se puede ver es imposible entonces ¿qué está pasando? pues esto es una comunicación arterial que le está llegando sangre de un hermano y del otro y si yo le pongo el doble pulsado lo que veo son estos dos flujos que van en direcciones contrarias con picos históricos con dos corazones saliendo en el mismo vaso si los dos fetos estuviesen en el mismo peso y estuviesen muy separados en la placenta en el cordón umbilical yo no vería nada no vería ningún efecto pero como un feto es mucho más grande que el otro cuando pongo el doble en el cordón umbilical pues lo que veo es una oscilación veo esta oscilación que se produce porque cuando pongo dos frecuencias cardíacas a chocar es como cuando pongo dos intermitentes de coche en un momento dado se sincronizan después se separan se sincronizan y se separan porque su frecuencia no es exactamente la misma entonces hay momentos en los que van separados y hay momentos que se anulan los intermitentes de un coche y esto se me transmite en el cordón umbilical y puedo ver flujos en los cuales hay flujo reverso y otros en los que realmente parece que sea un flujo normal lo ven aparece y desaparece y eso es muy importante hacerlo bien lo tienen que hacer cerca de la inserción de la placenta cerca con la paciente aguantando la respiración y verán claramente el flujo intermitente es inconfundible y en los casos más graves ese cambio de color se transmite incluso al cordón umbilical del pequeño vean como este rojo de vez en cuando le aparecen azules entonces esto no se parece al flujo reverso de un retraso de creación de un traterino normal no porque no es intermitente nunca y porque el flujo reverso del retraso de un traterino nunca tiene forma de pico en realidad lo que estamos viendo no es que la sangre revierte porque la placenta es muy pequeña y cuando intento pasar la sangre no puedo lo que estamos viendo es el pico sistólico de su humano y por eso a veces aparece y a veces desaparece esto lo que nos está indicando es que hay una estomosis arterial muy grande y que tengo una situación de alto riesgo puede que no pase nada pero tengo un 15% de riesgo de que se muera el pequeño en cualquier momento y un 15% de riesgo de que el mayor haga una lesión cerebral ¿entendemos? bueno entonces en términos de manejo yo no les quiero marear un poco ¿qué se puede hacer? pues nosotros tenemos un protocolo que es pues que claro yo sé que aquí esto no se puede hacer ¿no? en Europa podemos hacer opulsión de cordón y entonces lo que les ofrecemos son las tres opciones ¿no? siempre digo que no hay un manejo único aquí pues que le pueden ofrecer un manejo expectante o hacer un láser y eso va a depender pues si es más severo o menos severo también de lo que quieren los padres también hay temas técnicos a veces el láser es más fácil a veces es más difícil en general es una operación que se puede hacer pero es más difícil pero en ocasiones se puede hacer y va bien hay que tener en cuenta no entrar en esa discusión de si es mejor hacer una opulsión o un corte esto es una presentación que tiene más para quien pobre que es una opulina por lo tanto cuando diagnosticamos un tipo 2 o un tipo 3 pues bueno claro si no tenemos opción de producción de corbón obviamente no se la podemos ofrecer está claro le podemos ofrecer un manejo expectante y un láser más o menos hay informaciones este embarazo vamos a llegar entre las 30 y las 32 semanas y en ese momento pues vamos a tener que finalizar a no ser que los pacientes deseen intentar un láser pues podemos hacer un láser para dirigirlos cada uno tiene sus pros y sus contras como es una audiencia muy amplia y muchos de ustedes pues no hacen terapia fetal pues yo creo que no hace falta que entremos directamente en nuestro protocolo que también lo tienen en la web y pueden usar la calculadora también pues verán que tenemos unos criterios de gravedad en general lo primero que hacemos es diagnosticar es un retraso de crecimiento y no es una transmisión fetocetal en segundo lugar le ponemos el tipo es un tipo 1 y por tanto tranquilos pues un tipo 2 es un tipo 3 y en ese caso miramos si hay factores de severidad los factores de severidad son que el diagnóstico sea antes de las 24 semanas que haya una disponibilidad de más del 35% es decir que uno sea mucho más pequeño que el otro que haya unos lipohidramios claro de pequeño todo eso son cosas que eso es un resumen de todas las publicaciones que nosotros y otros grupos hemos ido sacando y hemos demostrado que son factores de mal pronóstico que el flujo no solo sea ausente sino que sea reverso la mayor parte del tiempo en la umbilical y que el luto genoso sea anomado si se presenta cualquiera de estos factores sabemos que hay mucho más riesgo de que se deterioro pronto y o se muera de pequeño y en esos casos en general pues les decimos a los pacientes que el riesgo es más alto nunca les eso no es el metro no nunca es ser en Barcelona sin metro pero aquí no hay como nunca les decimos hay que hacer o no hay que hacer pero sí que les ofrecemos las opciones si no se cumple ninguno de estos criterios en general tomamos más una conducta espectacular pero por tanto una vez más todo esto son comparaciones en este tratamiento que yo creo que me voy a saltar o sea a nivel práctico lo más importante que hay que recordar es que el retraso de crecimiento existe y que es una complicación del monocorial y que es diferente que la trascusión hay que diferenciarlo una vez lo hemos identificado hay que hacer un doble de la umbilical y si el doble es anormal es un tipo 2 o un tipo 3 si podemos miramos de clasificarlo si no pues decimos pues no puedo acabar de distinguir un tipo 2 o un tipo 3 pero tiene un doble anormal seguro y eso lo podemos ver seguro en general cuando hacemos un tratamiento activo que esto no he entrado a explicárselo en general lo que vamos a hacer es proteger al mayor siempre todos los tratamientos que se han publicado protegen al mayor y siempre vamos a integrar el pronóstico de BN siempre evidentemente si hacemos una acusión de cordón lo integramos bastante si hacemos un láser también porque cuando hacemos un láser estamos eliminando el problema esto es como esos siameses que salen por la tele y es que bueno es que claro cuando cortas tienes que eliminar están unidos por un pulmón sí pero una parte del pulmón me lo tengo que llevar por delante y entonces puede que haya uno de los dos que se quede entonces claro el pequeño que estaba viviendo de la sangre del mayor cuando hago un láser acabo con el problema pero acabo con esa transfusión extra que estaba sobreviviendo por lo tanto cuando hacemos un láser el pequeño le empeoramos el pronóstico pero siempre protegemos al mayor y esa es la lógica de hacer un láser que protegemos al mayor y en tanto si la legislación no nos lo permite como es el caso aquí en Chile como en pacientes en nuestro caso la legislación no lo permite pero hay pacientes que no quieren hacer una transfusión porque ellos no lo desean y se quedan más tranquilos intentando un láser y bueno si hacemos un láser y parece pequeño mala suerte pero yo no he hecho un acto tan deliberado o sea por tanto es una opción y la decisión final pues como les digo siempre es un balance en esencia yo creo que son los grandes conceptos que tenemos que recordar del retraso muchas gracias es más raras más infrecuentes que también ocurren esto es también una visión global de las discordancias que podamos entender monocoriales muchas veces hay mezcla de todo esto hay una y en la misma gestación hay una transfusión fetogetal severa que hay discordancia de crecimientos que hay discordancia de hemoglobinas pero en general podríamos diferenciarlos así y vamos a tratar de hablar por ejemplo de lo que es la TAPS la TAPS es una diferencia de hemoglobinas es un diagnóstico que se suele hacer neonatal por los monatólogos que es lo típico que hace monocorial que no ha hecho ninguna complicación nacen a las 36 y el pediatra te dice uno tenía el hematopito de 60 y el otro tenía el hematopito de 28 y ostras tenía una transfusión fetal y no la has visto no tenía una transfusión fetal que tiene realmente una discordancia de polovinas pero no ha hecho la complicación de bolemias y de oliguria y poliguria son conceptos diferentes eso nos costó un tiempo de pelearnos con los pediatras para que habláramos de las mismas cosas y bueno esta TAPS que es la diferencia el diagnóstico de TAPS posneonatal es una discordancia de hemoglobina de más de 5 con presencia de reticulocitos porque si no hay presencia de reticulocitos quiere decir que la diferencia de hematopitos es aguda y también puede ocurrir en cualquier en cualquier género monocorial que durante el parto porque tardas más rato la cuenta en clampar el cordón umbilical pueden haber transfusiones ojo pueden haber transfusiones a fetos finales agudas muy importantes y que pueden producir daño es una cosa que a veces con los residentes no tenemos en cuenta ojo que si es si es un gemelar bicorial pues no hay prisa si es un gemelar monocorial el retraso entre el parto de uno y otro cuidado cuidado porque están conectados y por mucho que pinces el cordón bueno no sabemos muy bien lo que pasa el criterio prenatal diagnóstico se hace con el con el estudio de la cerebral media y cuando vemos uno de los dos fetos con la cerebral media superior a 1,5 mons ya sabéis todos que indica anemia y el segundo gemelo ahora mismo se ha bajado se empezó con un criterio que fuera por debajo de 0,5 mons se ha dejado en un mons cuando cuando el uno de los dos tiene la cerebral con criterios de anemia de más de 1,5 y el otro tiene menos de uno se considera el diagnóstico de TAPS intrauterón este TAPS puede ser espontáneo que en general tiene muy buen pronóstico o puede ser poslaser después hacer una intervención y esto se entiende perfectamente porque a veces el láser con mucha esencia que tengas pues no es completo te dejas alguna comunicación abierta alguna comunicación entre los dos vasos o una que se recalme y dice en general son comunicaciones muy pequeñitas son vasos de pequeño diámetro y pues puedes tener una o una recidiva del láser que puede ser incluso contraria el activo donante se convierte en receptor o sin que sea una recidiva una transfusión en grado menor con unos vasos pequeñitos que no les provoca cambios de la bulemia porque los fetos se adaptan y no hacen hipo-bulemia ni hiper-bulemia pero sí que hacen esta anemia y estos cambios de la monopropina la policía también bueno en general como os he comentado el espontáneo tiene muy buen pronóstico no solemos hacer nada si viéramos que el general de anémicos entra en una situación prehidrópica por cargimegalia ducto reverso derrame pericárdico algo nos indique que está entrando en fase de hidros pues es razonable hacer o una transfusión intrauterina o un láser la transfusión intrauterina parece una solución que no es definitiva porque ponemos sangre pero a partir de que le hemos puesto sangre va a continuar esta transfusión perillita con lo cual una opción si hay posibilidades es hacer un láser cuando el diagnóstico de TAC se hace después de que se haya hecho una cetoscopia por láser en general son de mal pronóstico en general son graves y estos son los casos que a nosotros nos ha ocurrido nos ha ocurrido más o menos en los últimos años 5 veces 1 de cada 100 veces nos ha ocurrido más o menos el 1% y nos hemos encontrado con situaciones ya de hidro de los que la verdad es lo que tienes que hacer en general es hacer una segunda cetoscopia y generar mucho al cerebro porque cuando estos fetos anémicos están hidrópicos pues el riesgo de ser cerebral es importante para evitar el taps en los lásers o para hacer un láser debido a un taps se ha descrito la técnica del salmon el salmon que sería en principio sería buscar las comunicaciones como que se hace hacer el láser únicamente de las comunicaciones que afectan y luego por placenta libre de vasos sin afectar a vasos propios de uno u otro gemelo a hacer un láser superficial de la placenta para intentar eliminar aquellas arterias y vénulas de pequeño calibre que o no vemos o para intentar asegurar la separación completa entonces esta unión de los puntos que hemos hecho de las comunicaciones del láser con una línea esto es lo que se llama la técnica del salomón esto es lo que hacemos en los casos que hemos tenido una TAPS y esto es en estos momentos en marcha un estudio randomizado en Europa para ver y creo que también interviene el resto del mundo para ver si la técnica del salomón es más eficiente haciéndola ya de entrada en cualquier transición fetovetal hacer esta técnica del salomón esto es diferente de lo que hacía Nicolaires cuando empezó a hacer lásers que hacía lo mismo pero pegadito a la membrana del domante entonces claro cuando lo hacía lo mismo pero ocluyendo todos los vasos que salían de la membrana del domante lo que hacían era lesionar muchísima placenta propia sobre todo del domante porque eran arterias divinas propias que no participaban en la transfusión el TAP el TAP es una malformación muy severa en el que este efecto a cardio y a céfalo no tiene cabeza no tiene corazón pero sí que tiene una circulación esto como diría el doctorado antes es una foto que dices que impresionante que bonita pero esto obviamente son fetos no viables no pueden sobrevivir no tienen cabeza no tienen corazón y tienen toda la circulación toda ella depende del gemelo monocorial todo están conectados a su hermano por una arterio arterial y una vena venosa por un cordón que puede ser más o menos corto pero no tienen conexión con la placenta únicamente en esta gestación que es monocorial que hay una placenta única hay la inserción normal del gemelo bomba y este TAP que es como si fuera un tumor y que tiene una arterio arterial y vena venosa conectando con su hermano esto lo que ocurre en estos casos es que la mitad más o menos ahora es un modo la mitad se pierden son muy frecuentes pero la mitad se pierden ¿por qué? por el doble efecto de un poligranio severo que ocurre debido a la sobrecarga cardíaca que tiene el gemelo bomba o por una muerte por unidos que tiene este gemelo bomba o normal esto es un ejemplo de una corajía con un TAP en el que vemos piernas y aparentemente pones del doble y de circulación pero claro realmente cuando buscas no ves ni cabeza ni ves ni ves corazón este sea otro ejemplo de un TAP más grande tienen huesos en general en general tienen relativamente bien formados la parte inferior del cuerpo ¿por qué? porque el flujo le entra al cuerpo por la arteria umbilical de forma retrólaga y la arteria umbilical va directa a las ilíacas y a las femorales y también tienen una tiene una aorta que también dirige flujo hacia arriba pero con una con mucha menos con mala cantidad de oxígeno por supuesto en todo el esto es lo que hace que sea tan mal formado podemos tener un TAP en primer trimestre como en este caso en el que ves un feto normal del monocorial y el otro ves y puedes pensar siendo en primer trimestre cómo es que está afectando tanto y realmente este feto está hidrópico como veis aquí con el de más subcutáneo y es el hermano monocorial de un TAP pues claro son 12 semanas y aquí ¿qué puedes hacer? pues bueno debido a que uno de cada al menos uno de cada tres TAP no llega a la semana 16, 17, 18 para poder hacer un tratamiento por cetoscopia estándar o sea el 30% no llegan porque se mueren antes lo que se ha propuesto es intentar hacer el tratamiento aquí aquí en este momento en este momento pues intentar ocluir la circulación del TAP ya sea vía córdoba umbilical o ya sea vía la arteria esta arteria horta que suelen tener intentar ocluirla parece un procedimiento técnicamente sencillo porque se hace con la aguja y se hace con un láser desde la aguja o con radiofrecuencia dependiendo de cada técnica pero realmente podemos confirmar que no es fácil no es fácil y que los resultados no son buenos y ahora mismo también se está poniendo en marcha un estudio randomizado para ver cuál es el mejor tratamiento para los TAP si en el momento del diagnóstico 11, 14 semanas hacer ya la reducción con un láser intersticial con aguja en este momento o esperar a la semana 16, 17 o 18 idealmente para hacer una oposición de cordón con fetoscopia que ha sido el tratamiento estándar hasta ahora y claro este doble yo creo esta eco os explica muy bien lo que es el TAP esta es la inserción del cordón umbilical del feto normal sus dos arterias umbilicales de la placenta y desde esa arteria umbilical en azul es la arteria arterial que os decía que entra en el género lateral esta es la perfusión que recibe y con una vena que tiene una velocidad mucho más baja una vena venosa le devuelve la circulación a su hermano pero no tiene placenta propia por eso tiene tantas malformaciones lo que hay que hacer pues claro con un riesgo de muerte del 50% es que hay que proteger al género normal y dos maneras la clásica la estándar que era la fusión de cordón que luego os enseñaré como la hacemos o la esta precoz que sería con aguja y hacer una asera intestinal los monalmióticos muy rápido son una situación también infrecuente en el que también el riesgo de complicaciones y de muerte perinatal es alta es alta ahora hay muchos estudios publicados que hechos a partir de las 20 22 semanas y te dicen que el riesgo de muerte no es tan alto pero si cogemos los estudios que se hacen desde el principio del embarazo pues fijaros que el riesgo de muerte realmente es de un 25 hasta un 50% de los casos y en general el riesgo es muchísimo más alto antes de las 22 24 semanas es en la primera mitad del embarazo y lo vais a ver muy bien porque fijaros esto es terrible la muerte suele ser bilateral de los dos a la vez el diagnóstico es fácil dicen que si tú ves dos vesículas vitaminas descartas el monoamniótico esto es un embarazo de 8 semanas o así y dirías no sé si es biamniótico o monoamniótico porque no veo membrana o incluso no sé si es ni siquiera si a mes pero ves dos vesículas y dices hombre será biamniótico pues no hay bastantes publicaciones ya que aunque veas esto no te descarta que pudiera ser un feto como este una situación como esta de si a mes con dos vesículas vitaminas claro si vemos esta situación no tiene son monoamnióticos sin ningún tipo de posibilidad de tratamiento y con un resultado posnatal pues bueno ya sabéis todos es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de gestación monoamniótica de esta que veis aquí que es que es una transfusión fetocetal es mucho más probable ante un monocorial en el que no vemos la membrana divisoria como aquí no vemos membrana y piensas estos son monoamnióticos o que es lo que pasa es mucho más probable que sea una transfusión fetocetal que no que sea un monoamniótico puede ser un monoamniótico pero es más probable esto fijaos aquí que este se le ve mucho a la vejiga a este no se le ve a la vejiga y este está pegadito al útero está aquí no está libre es un feto que está siempre pegado es el stack twin lejos de la placenta pero está pegadito al útero entonces importante recordarlo antes de hacer un monoamniótico ojo que no sea una transfusión fetal la mayoría de monoamnióticos tienen la inserción de los cordones muy cerca y esto tiene una doble consecuencia y es que casi siempre hay líos de cordón y es casi siempre hay muchas comunicaciones entre ellos y comunicaciones de vasos grandes fijaros de cara al riesgo de muerte que tienen estos crónulos monoamnióticos que hemos dicho que casi siempre es bilateral hay dos mecanismos importantes el accidente de cordón que es el entanglement se hacen nudos de cordón líos compresiones y es lógico que sea en la primera mitad del embarazo porque es cuando hay relativamente mucho más líquido hormiótico sobre todo relacionado con el tamaño de los fetos a la semana 12 14 10 12 14 20 ahí se está moviendo mucho y ahí es cuando se hacen los nudos cuando tenemos un monoamniótico que se ha roto la membrana y es un monoamniótico tardío ahí no se pueden hacer nudos porque para que se haga un nudo y fijaros a las 30 semanas la maniobra que tienen que hacer los fetos para moverse para hacer un nudo verdadero entre ellos claro que puede haber compresiones de cordón pero el riesgo es mucho más bajo de hecho se había propuesto incluso en los que no los monamnióticos darles a todos una medicación que era la indometacina para reducirles el líquido amniótico para reducirles la diuresis entre la semana 15 y 20 22 y que en ese momento tuvieran un oliguaño relativo y se movieran menos y hicieran menos nudos pero eso se intentó y no se volvió a intentar porque los dos no se fueran demasiado buenos y lógicamente tampoco tienen esos riesgos evidentemente el accidente de cordón es porque hay nudos y compresiones de cordón fijaros que es prácticamente universal es rarísimo que los monamnióticos no tengan líos de cordón no estén liados y no tengan nudos verdaderos es rarísimo puede ocurrir y en estos casos el riesgo de muerte es súbita y sobre todo en la primera mitad de la embarazo antes de las 24 el problema es que es impredecible tú puedes estar haciendo una ecografía y ver que los fetos están bien se mueven incluso haces el doble de la arterial perical y no hay nada que te indique que pueda ocurrir y a los 20 minutos se mueven un poquito más uno que el otro se da una patada se aprieta un nudo y se mueren los dos este es el problema no hay forma de hacer un buen control los monamióticos hay países como en Japón que los ingresan hacen controles diarios los ingresan a partir de la viabilidad en Japón la viabilidad son 22 semanas ya lo reaniman recién nacidos a las 22 y los ingresan a las 22 semanas y hacen controles diarios con registro pero bueno la verdad es que por muy bien que lo hagas a los diarios por qué no cada 12 horas o cada 6 o sea realmente no podemos evitar esto esto es una cesárea que vosotros todos vosotros habéis tenido en especie pero fijaos que nudos pero fijaos también los cordones que cercas están y que comunicaciones tan enormes están ahí entre los dos cordones muy grandes un poquito de lío en estos cordones que cuando ves esto piensas madre mía ¿de qué le ha ido a esta cesárea? ¿que ha ido bien? ¿de qué le ha ido a esta criatura? aquí está el pie del otro por ahí detrás porque esto es lo que suele ocurrir en la primera mitad del embarazo y claro cuando ocurre esto pues lógicamente la muerte es de los dos el número de apretar los dos cordones los dios son de los dos cordones o como hay tantas comunicaciones de tan grande entre los dos cordones pues ante la muerte de uno se muere el otro hay quien dice que esto podría ser una pista pero esto en realidad no ayuda en nada si tú haces un monoamniótico y haces el doble de umbilical y ves este patrón bueno estás viendo los dos latidos y este es el intermitente que os ponía el doctor Atacos antes es típico que los monoamnióticos tengan intermitente porque están tan cerca de los cordones que tienen arteriales si los dos es típico también que los dos monoamnióticos sean de un tamaño similar es muy raro que haya un circedero en los monoamnióticos precisamente por esto porque los dos cordones están cerca y están comunicados pues suelen tener el mismo territorio del placentario afortunadamente afortunadamente porque si no si hay una muerte de uno de los dos con estas comunicaciones tan grandes también es un motivo de mucho más riesgo de muerte del otro la transfusión cetocetal ocurre solo en un 2-5% de los casos en un monoamniótico cuando en el monocleal biamiótico ocurre 10-15% hemos dicho el ser monoamniótico te protege de la transfusión fotocetal crónica por la presencia de grandes comunicaciones y la presencia de muchas comunicaciones y el diagnóstico también hay que estar alerta porque bueno está protegido pero el 5% significa que uno de cada vez monoamnióticos va a hacer una transfusión fetocetal por lo tanto te puede ocurrir cuando tengas un monoamniótico vas a vigilarlo igual igual y el diagnóstico lo vas a hacer únicamente por la presencia de poliidramios con uno de los dos fetos vejiga grande y otro feto vejiga pequeña porque no hay olivamios porque no hay membrana y no hay un extracto están los dos fetitos flotando pero con un poliidramios y con una diferencia muy importante de vejigas entre ellos este es un ejemplo de un amniótico con una transfusión fetocetal este tiene una vejiga muy grande y este no le vemos la vejiga y en un contexto que eran 16 o 17 semanas de una columna vertical de 8 o 9 centímetros pues bueno esto es una transfusión fetocetal bueno este es el el par que les hemos diagnosticado la transfusión fetocetal y bueno se están aquí abrazando y bueno se están despidiendo se están despidiendo porque esto tiene mala pinta en general en general cuando hay una transfusión fetocetal entre monoamnióticos en general es muy difícil es muy difícil separarlos por lo que hemos estado insistiendo tienen muchas conexiones muy cerca y muy grande y muchas veces la única solución que hay ante un cuadro así es hacer la transfusión de cordón de uno de los dos cángelos estos casos absolutamente siempre siempre llamamos al doctor Katakos para que vea a ver si hay alguna forma de separarlos pero la verdad es que suelen ser muy difíciles de separar y hay que ir a decisiones más drásticas esto es generalmente lo que vemos en los monoamnióticos cordones cerca y en el entanglement a partir de ahí están liados los cordones liados y con nudos y por eso es realmente muy difícil el control del bienestar de estos fetitos y por lo tanto como resumen los monoamnióticos tenemos mucho riesgo de muerte por accidente de cordón este riesgo es mucho mayor en la primera mitad del embarazo si están vivos los dos en la semana 22-24 el riesgo cae en picado pero los hemos de seguir al menos nosotros los vigilamos cada semana y a partir de las 28-30 o dos veces por semana y a las 32 fuera esa área punto y esto es lo que hacemos por el riesgo de cordón y el riesgo de transfusión fotocetal es menor pero hay que vigilarlo igualmente cada dos semanas durante todo el embarazo y si ocurre pues es muy importante que la enviéis a la persona que tenga más experiencia en la fetoscopia para intentar hacer una separación de las circulaciones y aún así muchas veces se va a tener que hacer una fusión de cordón y después vamos a perder a los dos vamos a perder a los dos fetos seguro si no está suficientemente de estar con monomióticos fijaros esto es un resumen de lo que antes habíamos dicho esas cifras como os he dicho depende de la diferencia de tamaños depende de cómo estén y a veces la terapia la terapia en muchas situaciones se tiene que plantear dependiendo de los deseos de los padres por supuesto dependiendo de la legalidad del país de cada situación se puede plantear como una separación láser o una fusión de cordón la fusión de cordón lo habéis visto os lo pongo se hace en general con la bipolar con control ecográfico y este es el aspecto de cómo queda el cordón es importante hacer la fusión en dos o tres sitios diferentes para asegurar que hay que hay una buena un buen stop de la circulación y es lo que os decíamos una vez hecha la fusión de cordón ya no hay riesgo ya no hay riesgo para el hermano el cogemelo sano o el cogemelo que está mejor de los dos porque no hemos ocluido y esto nos explica también por qué una vez ocurre la muerte de un gemelo en el que sabemos que a los 5 o 10 minutos se ha ocluido toda la circulación y ya no hay circulación ya no es tiene ningún sentido a los 10 minutos incluso a los 10 minutos de que haya la muerte en general no tiene mucho sentido hacer un tratamiento más allá de una transfusión urgente de sangre bueno ahora no sé qué me ha ocurrido aquí que os quería enseñar además que los monamióticos no es suficiente con hacer la fusión de cordón sino que hay que cortar el cordón os voy a poner el vídeo voy a salir de aquí perdonad voy a salir de aquí y vale lo que es este mismo va tampoco tampoco de silenciar vea finalizar ahora sí ahora sí abre vale entonces cuando hay un cuando hay un monamiótico fijaros aquí os lo enseño esto que estáis viendo aquí es un nudo verdadero lo veis o no en la parte de arriba es el gemelo sano en la parte de abajo es un trap hidrópico en un monamiótico vale si os lo pongo aquí al principio no sé si lo veis bien esto es el feto hidrópico por llamar subcutáneo es un trap es un trap que además y aquí el trocito de cordón estirado que tiene hacia arriba y que está liado con el otro porque es monamiótico entonces claro aquí si únicamente hacemos la oposición de cordón quedan los dos cordones con el nudo de hecho liado el trap que queda colgando aunque esté muerto no va a crecer más pero el riesgo de accidente existe por lo tanto aquí lo que tiene sentido es además cortar el cordón por lo tanto los monamióticos por ejemplo en un trap en un trap si que hacéis oposiciones de cordón en los traps en el chile en el trap si es monamiótico pues lo que hacemos es cortar el cordón para cortar el cordón primero tienes que coagularlo muy bien y en general el cordón hay que coagularlo con bueno asegurándote muy bien que cordón estás tocando porque fijaros aquí se está haciendo con láser es que se está poniendo blanquito la parte del cordón del trap aquí recordaros esta es la parte del trap se está poniendo blanquito y aquí tocamos un poquito pero fijaos esto aquí es el cordón del otro sano o sea como respira un poquito hondo de la señora le damos un viaje al cordón sano y tiene sus riesgos eso con lo cual esto es la parte la parte del láser del cordón y cuando ya está muy blanco pues hay que cortarlo con contacto y vamos haciendo rebanadas por el mismo sitio vale en una situación aquí ya ha sangrado un poquito lo habéis visto porque había no estaba ocruida del todo o la arteria o la vena pero afortunadamente estaba casi ocruida y con el láser hemos podido acabar de ocruir entonces seguimos cortando y separando separando los dos cordones con contacto y ya está en cuestión de aquí lo veis y fijaros que aquí sin querer le hemos dado un pequeño toque al cordón normal pero que no ha sangrado y afortunadamente no ha corrido nada porque claro esto es la cirugía fetal además la señora está respirando a veces se mueve los fetos se mueven tiene su gracia tiene un sumento divertido bueno muchas gracias tenéis preguntas un caso muy bonito ¿eh? ¿verdad? un saludo un saludo ¿verdad? Gracias por ver el video.